¿Pero qué pasa, perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 13 de este modo carrera del Galicity. Empiezo cantando porque tengo voz de cantante, ¿verdad? Si no fuese por la voz, a ver, si no fuese por la voz yo creo que sería un cantante de puta madre, ¿eh? Porque luego, bailando también, se me da mal, se me da mal. No tengo ni voz, ni luego tampoco ritmo a la hora de moverme. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí reunidos, chicos. Bienvenidos a la religión del Galicity, del Samu Galicia FC. Estamos aquí reunidos para jugar el episodio número 13 y antes te quiero saludar a toda la gente que está por aquí por el chat. Quiero saludarla personalmente. Muchas gracias por tanto apoyo aquí en la plataforma morada. Muchas gracias también si me estás viendo desde YouTube. No te olvides de dejar un like, de suscribirte, que yo sé que ves esta serie y no estás suscrito. Que más del 65% que ve esta serie y estos vídeos no se suscriben y voy a ir a sus casas y voy a raptar a sus perros, a sus doñas, a sus dones y a todo. Y a todo lo que tengan. Pero bueno, vamos ya directamente al lío, chicos. Va, 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 tíos, que tenemos que empezar la liga ya. Hemos ganado Supercopa de Europa. Hemos ganado la Community Shield también contra el Manchester City. Supercopa de Europa contra el FC Barcelona. Y EA Sports. Vamos a por todo en la Premier ya. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos jugando con los mayores PAP. Estamos jugando ya en la Premier League. Estamos jugando ya la Champions. Vamos a empezar, obviamente, la Champions. Nuestra primera Champions de nuestra historia esta temporada. Y por eso, pues oye, hay que estar bien precavidos por aquí. Me dijisteis que había dejado abierta todavía la opción de compra por Foden. Eso es cierto, eso es verdad. Toda la gente que ha dicho eso, obviamente, no se equivoca. Pero, ¿qué pasa? Que Foden... Yo creo que hemos hecho un maltrato por Foden. Porque habíamos puesto 100 millones, si no me equivoco, por Foden. Y yo creo que lo podemos sacar por mucho menos dinero. Entonces, vamos a dejar que el tiempo elimine esa propuesta. Ojo, Nicoló Robela, un MC muy interesante, ficha por el Niza, eh. Cuidadito con Robela. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que pase el tiempo. Que Foden diga, bueno, si no tienes interés en mí, nada. Pero 100 millones más un jugador que dimos también por Foden me parece excesivo. O sea, fue una cagada mía en cuanto a nivel de negociaciones. Hostia, viene la Fiorentina por Alba en la fondo, chicos. Una verga. Una verga. ¿Y quién más? Vienen, bueno, a por Araujo. Viene la Juve. Que esto nada, esto lo rechazamos también, ¿verdad? Está todo rechazado, menos mal. Y vino también el PSG a por Larson, que era el Riyan de Zlatan. Y les dijimos que una puta mierda. Lo que vamos a hacer... Eh... Os he leído en los comentarios. Riyan de Luka Modric y Riyan de Jean-Louis Gouffon. Tenemos que poner también a nuestro portero argentino, que va a ser nuestro segundo portero, por delante de Giorgio. Yo creo que vamos a hacer una tercera equipa... Una tercera... Eh... Un tercer sistema de juego, por llamarlo de alguna manera. Una tercera plantilla. Que va a estar lleno de canteranos. Más... No sé si meter, sinceramente, no sé si meter a Giorgio como portero del tercer equipo o como portero del segundo. Vamos a verlo. Esta es la B que tenemos ahora mismo con Mukoko, Deketelaire, Messi, Wirtz, Garnaccio... Vamos a tocar todas estas. La B hay que cambiar cositas. ¿Por qué? Porque yo creo que en la B voy a dar descanso a Mukoko y voy a meter a Santos, que es el Riyan de Cristiano Ronaldo. Para que vaya subiendo, ¿vale? Con Deketelaire de segundo delantero aquí. Aquí estamos jugando con dos. Wirtz como MCO. Acordaos de que vendimos... Neymar me puede entrar como MCO. Neymar como MCO está bastante bien, yo creo, ¿eh? Vale, y aquí tenemos a nuestro portero argentino. Que esto está bien puesto aquí. Que es nuestro canterano. Que va a subir, pero vamos, como una bomba. Como una bomba. Caicedo de MCD, que me parece correcto. Messi, Garnaccio, Valde por la izquierda. Pedri, ¿qué cojones hace aquí Pedri? No sé qué hace por aquí Pedri. Frimpong no va a entrar aquí. De delantero suplente voy a meter a Larsson. Y aquí voy a meter a Pierito Incapié. ¿Vale? Tenemos que mirar un poco la defensa porque tenemos pocos defensas, entre comillas. Mira, Araujo tiene ya 90. Le voy a meter por aquí para que descanse Araujo. Y es que tenemos pocos defensas. Voy a sacar a Dejem y voy a meter a Larsson. ¿Vale? Para que juegue también en equipo B. Tenemos gente pocos defensas. Y a Lafond lo quito y meto aquí a Di Gregorio. Esta sería la B. La B con Neymar de MCO, ¿eh? Giorgio, no sé si meterle por qué. Porque Giorgio yo creo que va a ser nuestro tercer portero, ¿eh? Habría que hablar con Giorgio y decirle, oye, Giorgio. Tenemos aquí a Carrizo, que es un joven portero argentino con muchísima protección. Iba a decir, bueno, nos tiene que proteger muy bien. Pero que tiene mucha proyección y obviamente Giorgio aquí prima la juventud en el equipo B. Y tú estás más en plan, bueno, pues para jugar igual Copa podemos hacer otro once que sea para pura Copa, para FAK o para algo que pueda ser solvente también. Este yo creo que es el B, que va a ser para ciertos momentos de la Liga, para ciertos momentos de la Premier, para ciertos momentos en los que, pues obviamente, el equipo no vaya muy allá. Y esta va a ser la tercera, que aquí la tercera sí que vamos a meter, por ejemplo, a Giorgio de portero. ¿Dónde está Giorgio? Giorgio aquí de portero, la fonte suplente. Y aquí ya vamos a meter algo que sea un poquito diferente, ¿vale? Fíjate, esto es un 3... ¿Qué es esto? Un 3-5-2. Un 3-5-2 puede ser. Fíjate, hincapié por aquí, nada. Hincapié... Es que no sé cómo hacer esto. Aquí, a ver, lo realmente worth sería que metiésemos aquí tres puros centrales, ¿no? Rollo Pacheco, Araujo... Bueno, Valde, Valde, yo entiendo que nos tiene que ir bien aquí. Hincapié Araujo, Pacheco, los tres centrales. Aquí un poquito... Sí, 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 sí. Vale, vale, esto ya lo estoy viendo yo. Un poquito de Camavinga con Caicedo de MCDs. Por aquí, doble pivotito. Wirtz de MCO. Messi Martinelli. Martinelli lo podemos meter por aquí. Messi lo podemos meter por aquí, papá. Mucocua de Yemi. Es que esto... Uf... Esto puede volar mucho, ¿eh? Esto puede volar mucho. Yo metería... A ver, que te la iré por aquí. Metería. A ver cómo lo podemos hacer aquí. Uy, joder, macho, pero ¿por qué se va tanto, tío? Metería Neymar por Messi, sinceramente. Y si lo puedo meter por la izquierda a Neymar, mejor. Y Martinelli por la derecha, de que te la iré. Mucocua, Wirtz, Caicedo, Camavinga... Bueno, bueno, esto es un señor equipazo, ¿eh? Esto ahora mismo es un señor equipazo. Es un señor equipazo, tíos. ¿Nos estamos dejando a mucha gente fuera? Sí, pero bueno, es como el once de las alternativas, ¿no? Un poquito el once de decir... Que pasen cositas. Garnacho, de momento, no va a ser titular en ninguno, ¿eh? Adeyemi tiene que estar aquí suplente. Que va a ser por Larsson. Larsson aquí no va a jugar. Va a ser Adeyemi, Garnacho, Santos, que es el reyente... Cristiano, Quinn, de defensa central, lateral izquierdo, MC Pedri... Igual nos hace falta otro MC, por si acaso, pero bueno. No tenemos tampoco mucho más allá. Este creo que se va a quedar así, con Giorgio. Este va a ser con Giorgio. ¿Qué tal, gente del chat? ¿Cómo estáis? Sí, hemos fichado Islam. Fichamos a Giorgio. Efectivamente. Efectivamente. Vale, y esto de momento lo vamos a ir dejando así. ¿Cómo vamos? Vamos... Bueno, bueno, chicos. Vamos primeros en la Premier, ¿eh? A ver, acaba de empezar. Acaba de empezar. No se preocupen. No se preocupen que esto acaba de empezar. Pero bueno. Diferencia de goles. Fíjate, en un partido hemos ganado 5. 5-0 en un partido, ¿eh? Somos el equipo más goleador de la Premier ahora mismo. Contra el Leicester, vamos a ir al Palco VIP directamente. Palco VIP directamente. Muchas gracias. La vida es una locura por ese follow, amigo. Mil gracias. Estamos a punto de llegar a los 6.000 en Twitch, ¿eh? A punto de llegar a los 6.000. Así que, por favor. Por favor. Pásate. Si lo estás viendo desde YouTube, pásate y déjame un follow. Que no cuesta nada, hombre. Y si me estás viendo esto y no me sigues todavía, pues dale a seguir, coño. Que voy a ir a tu casa y te voy a robar al perro. Cambiar equipación. Nosotros vamos a jugar con la primera. Y el Leicester con la mítica, ¿no? Que yo creo que va a ir así. Y Palco VIP de momento. De momento, Palquito VIP. Acabe en la liga ya, por favor, sí. Por favor, sí, acabe en la liga ya. Yo no quiero que se juegue más esta competición, ¿eh? Me vas a robar el perro o el oro. Las dos, pa. Las dos, pa. Porque conociéndote seguro que tu perro es de oro macizo. Entonces te voy a robar las dos. Las dos. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Venga, hombre, por favor. Aplasten. A ver qué tiene el Leicester. Mantela, Joao Mario, Soutar, Lindelof. Christian, Sembisuma. Andrits, Madison, Díaz, Reina, Lukaku. Lukaku, chicos. El cementerio de canelones de Lukaku, ¿eh? Cementerio de canelones quemado, Lukaku. Me cago en la madre que me parió. Muchas gracias, Gigi Basadev, por ese follow, amigo. Estamos a 48 de los 6.000 en Twitch ahora mismo. 48 de los 6.000. Vayan a hacerse multicuentas. Si eres el chocas y estás viendo este streaming, va. De las 40.000 multicuentas que tienes, échame solo 48, por favor. No necesito más. ¡Penal! Esto lo juego y lo paro. Lo juego y lo paro. Guarda con estas posibilidades de los 12 pasos. Enorme a volar. Quiere Superman. Superman un fin de verdad. Silencio. Silencio. Mucho ruido, gente. Mucho ruido. Mucho ruido. ¿Esto qué es? ¡Hasta que marquen Leicester! ¡Pero esto qué cojones es! Le paro otra, eh. Le paro otra. ¡Vete a la mierda, Lukaku! ¡Vete a la mierda! Y el entrenador este me come los huevos. Me come el entrenador. Y el árbitro también, hombre. Sin vergüenzas. Que están intentando robar aquí al equipo humilde. Que solo se ha gastado 400.000 millones de euros en fichajes. ¡Basta ya, hombre, de esta persecución arbitral! James Madison. ¡Otra paradita! Y después de esto tengo que renovar a la Font. Hay que renovar a la Font, gente. Oye, ¿pero qué pasa con el Leicester? ¿Es el Leicester campeón otra vez de la Premier o qué? Vamos a despejar un poco, chicos. Vamos a salir un poquito del área, por Dios. ¡Joder! ¿Cómo se ha puesto el partido? Bueno, bueno, me mearon. Valde, Valde, por favor. Valde, cuidado, eh. Que te has hecho dos penaltis, ya. Cuidado. Buena, Valde. Mal, Valde. El cementerio de Canelón es quemado, chicos. Lukaku. Verde el partido. Y si lo vemos de cuenta, Fernando, hay que decir, eh. Esto lo habían presentado bastante. Y hoy le salió... Humilde Samu dejando un gol de ventaja. Sí soy. Sí soy. Que luego me decís que está el modo fácil. Ay, Wirtz. ¿Qué está pasando, de verdad? ¿Qué está pasando con mi equipo? Noto cosas que van raras. Turno de Martinelli. Camavinga. Buena cara, pinga. ¡Pum! Están pasando cosas. Están pasando cosas raras, chicos. Hay un poco de handicap en el juego. Ahí está Camavinga. Me están robando. Me están robando. Llamen, llamen a EA Sports, por favor. Llamen a EA Sports, que me están robando. Dos penaltis en contra. Dos penaltis en contra. Un palo. ¿Qué es esto? Esto es una trampa. Esto es una canallada. Este partido es una canallada. Seguro que el City ha metido dinero aquí. ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Me está reventando este muerto, de verdad! ¡De coña, eh! ¡De coña! Devuelvan las entradas. Sí, hombre. Sí, hombre. Voy a perder yo ahora dinero. Muchos mocos, tío. Muchos mocos. Que te está ganando tu primo mayor, Lukaku. Venga. Martínelli, por favor, eh. Martínelli, que me traigo a Foden. Martínelli, que me traigo a Foden, eh. Y te dan por culo. Pero está borracho Lukaku. ¿Le pasa algo? ¿Le pasa algo? Gracias por el foro, Skiz Arts. Juego en Play 5, amigo. Martínelli. Ahí está Camavinga. ¡Carapinga! Joder, tío. Pero qué pases me están fallando. Ahora. ¡Joder! Oye, tíos, de verdad. Noto el handicap en todo, eh. O sea, es como que mis jugadores ahora tardan en la hostia al moverse. Mira que pases y va para Camavinga, que estás solo, tío. ¡Sí! ¡Sí, muchos mocos! ¡Créetelo, carajo! ¡Créetelo, hostia! ¡Vamos! Contra todos, chicos. Contra todos. Tengan en cuenta que somos un club que molesta. Somos un equipo que ha venido a robar el protagonismo a todos los grandes de la Premier. Tengan en cuenta que nos van a intentar tumbar todo, eh. Este año somos el enemigo número uno de la Premier League. O sea, prepárense para robos. Prepárense para todo lo que nos van a hacer, eh. Nos van a hacer muchas perrerías. Buena, buena, buena Araujo. Venga, venga. Dejen cocinar, dejen cocinar. Esa es. El otro se la pasa a aquel y aquel se la pasa a uno. Así está, jugando. Ahora tiene la posesión. ¡Que pase más mierda, Martinelli, por favor! Venga, Camavinga. ¡Un coco! ¡Un coco! Somos el enemigo número uno de esta liga y la vamos a destruir desde dentro, chicos. Esta liga la vamos a destruir. Se acabaron los clubes Estado. Nuestro dinero viene del pueblo, de la felicidad. Del pueblo, de la felicidad. Los otros de petróleo. El nuestro es crowdfunding que he hecho aquí entre todos los del chat. ¡Bueno, un coco tiene que ir líder tranquilamente ahora de pichiche en la Premier, eh. Bueno, se cagaron, se cagaron, se cagaron, chicos. Mira muchos mocos. ¡No! ¡No! Cambios, 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 cambios. Calma, elixir. Calma y elixir. Calma y elixir. Adeyemi se va afuera. Necesito un poquito de magia. Necesito un poquito de magia por aquí. Pierna cambiada, Neymar, eh. Aquí. No, entonces solo voy a hacer estos. No, no, no. No nos vamos a palco VIP. No nos vamos a palco VIP. Esto hay que sujetarlo. Sale Neymar Jr., eh. Sale Neymar Jr. Muchas gracias, El Barriga, por ese follow. Más cerquita a los 6.000, pa. Igual llegaremos hoy, eh. Yo creo que sí que llegamos a los 6.000 hoy. ¡Miren, Ney! ¡Inventen, Ney! Pfff, Ney, tío. Te voy a echar del equipo, eh. Te voy a echar del equipo y me voy a traer ahí por banda, yo qué sé. A un jugador de tercera división. Vale. Qué pita este árbitro. Este árbitro con Chesumare. ¿Se puede guardar el silbado, por favor? ¡Eso no fue el juego! Menos mal. Menos mal. Momento Neymar Jr., chicos. Tenemos que atacar con Neymar. Si alguien puede hacerlo es Neymar. ¡Falta! ¡Árbitro con Chesumare! ¡Árbitro! ¡Falta, perro! ¡Ney! Sentí cosas, chicos. Sentí cosas con ese disparo, eh. Sentí cosas con ese disparo. Ahora, en un poquito, cambiamos defensa. Cambiamos un poquito de medio campo para sostener el partido, eh. Igual meto a Messi como MC o MCO para sujetar el campo. Vamos, la medular, el centro. Bien, 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 Araujo. Bien, bien, bien. Bien echa la patada, bien echa la patada, Araujo. No te rayes. Vale. Vale. Muchos mocos. Muchos mocos. A la esquina, eh. A la esquina como un perro, mucho mocos. Hostia, no te cogen, cabrón, eh. No te cogen. ¡Dale! ¡Bú! ¡Llega Martínez! ¡Qué buena! ¡Árbitro, falta! ¿Falta o algo? ¡Ah! Minuto 83. Minuto 83. Me lo van a hacer, eh. Me lo van a hacer. No puedo dejar que me lo hagan. Tío, pero si le he estado matando dos veces a este tío. Bien, 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 bien. Viene el Rillen de Ramos. Vale. Neymar, osadía, osadía, osadía. Esa es. Vale. Vale. ¿Quién la quiere? Cambios, por favor, árbitro. Árbitro, por favor, cambios ya, eh. Cambios, árbitro. Árbitro, cambios. Cambios, cambios, cambios. A ver, Martinelli, Martinelli, tío. Le voy a meter aquí un poquito de Garnacho. Voy a meter por aquí un poquito de... de Leo Messi y un poquito de... de Cristiano Ronaldo Rillen aquí arriba, eh. Hay que perder tiempo ahora como sea. Árbitro. Pita al final, coño. A pura falta. Equipo canchero, equipo canchero. Vale, vale, vale. Hay que hacer la falta, hay que hacer la falta. No saque roja, árbitro, eh. Me cago en la puta madre que me parió, pero sí, gilipollas. No es para roja, si es todo balón, muchachos. ¿Esto qué es? Fútbol o ballet. Esto es fútbol o ballet. Contra todo y contra todo, se lo he dicho, eh. Molestamos mucho en esta liga. Molestamos mucho en esta liga. ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vale! ¡Hostia, cómo hemos sufrido... hemos sufrido contra el Leicester, tío. Cómo hemos sufrido contra el puto Leicester, de verdad. Imagínate contra los grandes. Imagínate contra los grandes. Que remontadita, eh. Dos penaltis en contra que nos han pitado estos ladrones. Nos hemos parado dos penaltis en contra, eh. Por estos putos ladrones. Y voy a hacer entrevista pospartido. Voy a rajar. Voy a rajar, chicos. Voy a rajar. Muchas gracias, Senti7659, por ese follow, amigo. Vamos a rajar. Lamentablemente, Martinelli ha sido sancionado. Da igual. Me la pela. Tenemos opciones de sobra. Joder, tengo a Nymar Jr. ¿Qué cojones me importa a Martinelli que está expulsado si tengo a Neymar y tengo a Leo Messi? Un hat-trick no se ve todos los días. ¿Qué opinas de la actuación de Mucoco? Ha hecho un partidazo. ¿Te imaginas ahora que digo que ha hecho un partido de mierda? Habéis conseguido ganar un partido disputadísimo con un gol decisivo en la segunda parte. Hemos sido mejores. ¿Siguiente pregunta? No hay ninguna. Ok. Me voy a casa a comerme unos macarrones con queso. Hasta luego. Perfecto. Hostia. Copa contra el Arsenal. Luego se viene Chelsea. Es que ya se viene todo, eh. El Real Madrid viene a por Piero Incapié. A ver, tenemos a Pacheco. Tenemos a Pacheco que es el Riyan de Ramos. Espérate. Antes que nada. Antes que nada. Vamos a ver. Tenemos que buscar el Riyan de Luka Modric y el Riyan... Hostia, mira. El Cabarastelia este o el Barastelia. 87 de media. Vamos a buscar. Riyan de Luka Modric. ¿Sigue Modric o no sigue Modric? Modric. Retírate ya de una puta vez, por favor. ¿Y Buffon? Vale, Buffon se ha retirado. Tenemos que encontrar un portero italiano, chicos. Portero italiano es súper joven. Y vamos a por el Riyan de Buffon. Vamos a por ello. Tú, 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 tú. Paolo Bianchi. Petro Conti. Yo creo que tendrá 16 años, ¿no? Se retiró en el Palermo. ¿Dónde se retiró Buffon? Tiene buena pinta este man, ¿eh? Está como libre con 20 años. Simone Ritchie. Nos salió un Riyan de Simone Ritchie. Vamos, se apellidaba Ritchie, el tío. Y ese era el Riyan de Buffon. Creo que va a ser este. Tiene pinta de que va a ser este, ¿eh? Matia Martino. Joder, reflejos. 80-90, pues ya me dirás tú. Vamos a por este ya, espérate. Añadir a la lista y ver en el centro de traspasos. Tiene que ser este por cojones. Tiene que ser este. Me voy a arriesgar, ¿eh? Matia Martino. Este es el Riyan de Buffon. Me juego los cojones. Lo vamos a poner como promesa. Ocasional. Hostia, esto es que tiene media, ¿eh? Tres años. Perfecto. ¡Es chino! ¡Ha salido chino el Riyan! Ah, no. Es... Perdón, ¿eh? Perdón. Es el representante. Burrito Loco. Muchas gracias por ese follow, amigo. Estamos a 44 de los 6.000. Me desnudo cuando lleguemos. Eh... ¿Aceptamos? ¿Sin cláusula de restricción? ¿Cuánto quiere cobrar? Le damos... 10.000. Quiere 25.000. Me cago en tu puta madre. Bueno, me da igual. Ando sobrado de dinero. Ando sobrado de dinero. Y si es el Riyan de Buffon, me va a dar muchos millones este man. O muchas paradas o muchos millones. Las dos cosas me van a dar. Matia Martino. Riyan de Joanluigi Buffon. Una A. Perfecto. Oferta excelente. 78 de media este man, ¿eh? 78 de media con 20 años. Otro éxito de la junta directiva de Samu Galicia. Pobre Mudrik, tío. A veces le echo mucho de menos a Mudrik. Si les digo la verdad. Gonzalo Plata, 83 en el Atlético de Madrid. Por aquí hay alguno más de los que teníamos que estén libres. Tú imagínate ahora que entra... Yo qué sé. Este tío, cuánto vale. Uy. Tengo antojo de este. La verdad se me antojó este, ¿eh? Se me antojó este. Modrik, no, man. Modrik está reventado ya. Tiene 39 años. Tengo yo más media que Modrik ahora mismo. Juliánito Álvarez lo cambiaría a pelo. Y esto lo digo de verdad por de que te la ire. Por 193 millones podría hacerme con Vinny Jr. ¿Y Foden? Por 144. Si meto a Neymar por Foden, es decir... ¿Creéis que es worth tener a Neymar en el equipo con 85 de media y de supermería? ¿O sería mejor tener de suplente a Martinelli con 86 siendo joven y tener, por ejemplo, a Foden como titular? Joder. Y por Haaland 232 millones piden. Me cago en su puta madre. Pero claro, Foden me vale de MCO, de extremo izquierdo y de segundo delantero. Vale, vamos a intentar una cosa. Me piden 144 millones. Con 144 millones creo que lo puedo tener. Voy a usar a Neymar. Voy a usar la carta de Neymar. Más 80 millones. Neymar y 80 millones. Y metemos a Martinelli de suplente. Que luego al final Martinelli tiene mucha proyección. Y nos quedamos con Foden de titular, ¿sabes? Intercambio jugadores. Bandas. Le vamos a dar a Neymar. Yo está Neymar. Neymar por aquí. Y le vamos a dar 75 millones. 75 millones en Neymar por Foden. Yo lo veo de puta madre. Piden 126. Bueno, 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 bueno. ¿Qué te estás fumando, crack? ¿Qué te estás fumando? Te doy 90. Creo que me va a tongar. Le voy a echar 95, ¿eh? 95 millones. ¡Que no quieren otra cosa! Eh... Contra oferta, tío. ¿Qué puedo meter? Hostia, Messi está... Yo creo... Hostia, tenemos que renovar a Messi también, ¿eh? Tenemos que renovar a Messi también. ¡Qué fumada, hijo! ¿Y al porterín que me ha fichado? ¿Libre? 13 millones ya, ¿eh? Voy a rechazar. Voy a rechazar. Pide... Pide mucha pasta por Foden, tío. Porque es que además le estoy metiendo a Neymar, tío. O sea, ¿qué cojones quiere este tío? ¿Qué quiere este man? A no ser... Joder, 400.000 euros semanales. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre, ¿eh? 400.000 euros semanales. Imagínate cobrar eso. El portero canterano chetado lo tengo. Lo tengo puesto. Vale, ¿y Enzo? No, porque ya tengo a Camavinga. Ya tengo a Camavinga. Vale, eh... ¿Marry Jens que podamos encontrar? Este es el de Buffon que ya lo hemos fichado. 78 de media con 20 años. Que está bastante bien. Siendo sinceros. Vamos a buscar... Espérate. Vamos a buscar... Eh... Delanteros que estén libres. Pero jóvenes. Que seguramente alguno... Algunos sean Riyen. Y vamos a ver qué hay. Porque claro, lo fichamos libres. Este tiene buena pinta, ¿eh? Hostia, ¿estará de Bruin? Porque igual tenemos Riyen de De Bruin, ¿eh? Hostia. Eh... Son todavía no se ha retirado. Perdona. 87, 97. Es que salen unas cosas aquí que yo no entiendo. Extremo izquierdo Germán Arias. Este será el Riyen de Di María. Puede ser el Riyen de Di María. Xavi Barrios. Creo que es el Riyen de Di María, ¿eh? Ya, pero Ozil no sé cuánta media terminó en el FIFA, ¿eh? Igual que Gareth Bale. Porque luego al final depende mucho de la media del último FIFA. Hostia, se tiene buena pinta. Este será el Riyen de Lewandowski. Es la bandera de Polonia esta, gente. Es la bandera de la de Álava. O sea, Austria. Delantero austriaco. Ah, y tenemos que mirar ahora... Valentín Iglesias. Argentino. Tenemos que mirar ahora el Riyen de Lewandowski, ¿eh? Este puede ser Manchukic. Es croata. Este puede ser el Riyen de Manchukic. A ver qué nos vamos encontrando por ahí. ¿El Riyen de Benzema? Puede que este sea el Riyen de Benzema. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que este puede que sea el Riyen de Benzema. Bueno, vamos a ir observando todos estos. Benzema es SD. Ahora buscamos SDs. Vale, vamos a ver. ¿Benzema sigue o no sigue? Karim Benzema. No puede ser el Riyen de Benzema porque sigue. No puede ser el Riyen de Benzema porque sigue. El Riyen de Pepe. La caca. Hostia, puede que sea... No, Lukaku. Acabamos de jugar contra Lukaku, además. Richarlison sigue en activo todavía. Sigue en activo. ¿Qué nos quedaría por mirar? ¿Qué había dicho? Ozil, Gareth Bale. Marcelo. Alaba seguro que sigue jugando. David Alaba, 33. Que al final no es mayor del todo. ¿Qué Riyen es? Nos faltarían gente por mirar. Vamos a buscar MCs también. Libres con 16, 20 años. Que luego al final así... Aunque no te venga a la cabeza ningún nombre. Pero luego así... Ves también la gente joven, ¿sabes? Los SDs los vamos a mirar. A ver, medios. ¿Qué puede haber por aquí? ¿Qué puede haber? MCD brasileño. Este tiene buena pinta. Hostia, este. Opinión de este, gente. Observamos también. Esto lo bueno es... O son muy buenos y juegan en el primer equipo... O... Directamente los vendemos y nos sacamos un pastón. El de Marcelo. ¿Marcelo estará por aquí? A ver. Lateral izquierdo. 18 años. No sé quién es este man. No sé quién es este man tampoco. Poco por aquí, ¿eh? Por aquí tampoco hay mucho delanteros. No, los medios. Espérate. Que esto creo que ya lo miramos. Iniesta no sale muy bueno el Riyen. Joder. Vale, este ya lo tengo aquí mirando. Agentes libres. Le voy a meter... A ver. Brasileño. Lateral izquierdo. A ver el Riyen de Marcelo. No está, ¿eh? Bueno, como libres. Lo voy a quitar y voy a poner... Cualquiera. Demuestra gran potencial. Está en el Copenhague este tío. Este puede que sea Marcelo, ¿eh? Fuera coñas. Es el único que ha salido con que demuestra gran potencial. Demuestra gran potencial también en talleres. Bueno, vamos mirando así de momento. No pasa nada. Lo que sí que me gustaría sería traerme a un extremo izquierda y meter a Neymar. De por medio. En la oferta de atrapaso por hincapié, ¿verdad? El Real Madrid había venido por hincapié. A ver, lo primero de todo... Sergio Marín. Este es nuestro delantero rumano que luego al final era mucha promesa. Se quedó en nada, chicos. Por peor hincapié, si me dan 60 millones... No lo voy a vender igualmente. Porque me hace muy buen equipo B. Me hace muy buen equipo B. Casemiro sigue en activo todavía. De Ketelaere. Manchester United. Hostia. Si me traigo... Si viendo a De Ketelaere me puedo traer... Fuera jodas. Fuera jodas. El Riyem de Cristiano tiene ya 83, ¿eh? Con 20 años. Creo que tiene más proyección que de Ketelaere. Si me vendo a de Ketelaere... Podría ser opción Vinicius. Por la izquierda opción... Si le saco... Mira, si le saco... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si le saco 190 millones al Manchester United... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Intercambio de jugadores. Lo primero vamos a ver qué tiene. De delanteros. Lo tiene una mierda. Bandas. Esto es una mierda también. Bueno, un Rashford, cuidado, ¿eh? Un Kisley Coman también, cuidadito. Laterales. Dalot. Dalot es muy bueno, pero... Nada. ¿Y centrales? Lisandro, tío. Metería... No. Es que tengo ya el Riyem de Ramos. De porteros, bueno. De porteros me da igual. Centrocampistas. Bruno Fernández, pero ya tiene 30 años. Y aquí tenéis a Casemiro con 33. Toni Kroos, que ya está en la mierda. Van de Vick. Christian Eriksen, que no se ha retirado tampoco todavía. Al calvo este de Ten Hag, yo creo que le voy a meter... Si me mete 195... Mira, 200 millones. 200 millones. Dame 200 millones por este man y ya está. Y es todo tuyo, ¿eh? 155... Vamos a ver. 195. Por menos de 185 no lo voy a vender, ¿eh? 195. 185. Hostia. Mira, si me has subido a eso, me vas a subir a 190, ¿eh? 195. 195. No me muevo de 195. 190. 186 millones. Lo, lo... Vamos. Vamos, vamos, vamos. Lo que me puedo traer yo con estos, ¿eh? Cuidadito el Manchester United, que se ha vuelto loco. Nos acaban de pagar 186 millones por Deketelaere. Hay que aceptarlos. Por esto, por esto, ficho jugadores jóvenes, ¿sabes? Porque en dos, tres temporadas nadie sabe de su existencia. Y luego viene gente aquí y te paga una millonada. Te daré una oportunidad. ¿Cómo que estoy loco, amigo? ¿Cómo que estoy loco? Pero si es un negociazo. Si a este mal lo compré por 30 y lo estoy vendiendo por 190. ¿Tú sabes a lo que me puedo traer ahora? Si está en el equipo B, pa. Está en el equipo B, Islam. La Carabao Cup. Personalizar. Jude Bellingham. Cuidadito, ¿eh? Está sonando el nombre del Jude Bellingham. Vamos a jugar este partido. Vamos a jugar este partido. Soy florentano ahora mismo, ¿eh? La atención de los medios. Se enfrenta a su antiguo club y, bueno, ya se palpan sentimientos encontrados en el aire. No se vayan. ¿De dónde están? Vamos a seguir acá en EA Sports. Soy florentanos. Aquí estamos. Y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Vega. Soy Fernando Palomo con mi amiga. Garnacho por Martinelli. Neymar, de momento, no es ni titular en el Gale City. Vivo para todos ustedes. Que ya sabéis que Martinelli nos sacaron una roja injusta para Martinelli. Solo dejó en silla de ruedas al rival. Y la verdad, Fernando, ¿quién nos suena ganar con una copa, eh? La verdad que estos partidos de eliminatoria son especiales. ¡Invente! ¡Mucoco! ¡Buf! Literalmente, se vendrá Vinicius. Gente, ¿quieren a Vinicius? Gente del chat. ¿Quieren a Vinicius por la izquierda? ¿Les gustaría a Vinicius por la izquierda? ¿O prefieren...? No sé, un poquito de dos jugadores. Bueno, Paula, que se vuelve loca con Vinicius. Se vuelve loca con Vinny, Paula. ¿Es Isaac este man? Es Isaac, tío. Tienen a Isaac. Cuidado que Isaac es... Es una bestia Isaac. ¡Hostia, Paula! No te había visto antes que has puesto... Se llama Enzo. ¡Cago en la hostia! ¿Quieren a Vinny o a Foden? ¿Qué prefieren? ¿Vinny, Foden? ¿O hacemos ya tridente mágico con un Mbappeo, con un Haaland y metiendo a uno de nuestros mejores jugadores de intercambio? ¡A de Jemi! ¡Golazo por toda la escuadra, tío! ¡Por toda la escuadra de Jemi! ¡Suuu! Bueno, homenaje al rillén de Cristiano Ronaldo, que se encuentra entre nosotros. Homenaje al rillén de Cristiano Ronaldo. ¡Buen, bien, bien, Garpacho! ¡Buenísima de Jemi! ¡Buf! ¡Garapinga! ¡Bien, bien, bien ganando ahí! ¡Venga, recupera tu sitio, Garapinga! ¡Esa es! ¡Vale! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Mira, Garpacho! ¡Esa es! ¡La banda es tuya! ¡Bien! ¡Bien terminado! ¡Bien terminado! Pero porque no quiero vender a Martinelli, tío. Porque Martinelli tiene mucha proyección. Realmente el que me sobra es Neymar, tío. ¡Fuera coñas, eh! Neymar al final lo tenemos ya con 34, 35 años, Neymar. O más. No sé cuántos le tenemos ya. Y está el man con 85 de media ya. ¡Hostia! ¡Me ha meado! ¡Me ha meado! ¡Pero bueno! ¡Hostia! ¡Ahí queda la bocha! ¡Hostia! ¡Yoga muy todo el Arsenal aquí, eh! ¡Cuidado! Ya, lo malo es que vamos a perder mucho dinero aún así, eh. A ver, mi idea es meter como moneda de cambio a Neymar. Bueno, 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 bueno a Deyemi, lo que acaba de hacer. Neymar Mbappé. Neymar por Mbappé y 190. Yo creo que no me van a dar, eh. ¡Garnacho! ¡Buf! ¡Buf, buf, buf, buf! ¡Qué buena era esa! ¡Avanza con la bolcha atada! ¡William Saliba! ¡On engine Didi! ¡Qué bien recuperado! ¡Caraminga, tío! Le iba a decir. ¡Recupéralo, gana! ¡Qué malo estamos jugando y aún así lo estamos ganando, eh! Porque estamos horrorosos jugando esto, la verdad. Pero horrorosos. Danilo. Se va a ir la primera parte. Esta victoria parcial para el cuadro de casa resulta valiosa, pero no valdrá para nada si no logran aguantarlo en el segundo tiempo. Y si viene el descanso, señores. Y si quieren mantener esta diferencia que tienen en tal momento, van a tener que estar muy atentos a lo que pueda venir, eh. Para traer a Mbappé, mejor traer a Haaland, ya. Pero ¿a quién quitas, tío? Quitas a Moukoko para traer a Haaland. Porque mira lo que te hace Moukoko, tío. Moukoko es literalmente Ronaldo Nazario. Mira, mira Moukoko. Esto te lo hace Haaland. Esto te lo hace Haaland. Eso te lo hace Haaland. Yo creo que no, eh. Mejor opción, Vini. Pero ¿a quién pasas, Garnacho, tío? Si era para Pedri al medio, joder. Si es que he dado el pase literalmente al medio. Qué bien, Caravinga. Cada vez le llamo de una manera diferente, eh. Pobrecito. ¿Quién coño es ese? Pero si inventáis los nombres, ¿quién es Chupo Motin? Ya, pero habría que convertirle a extremo a Moukoko, eh. Y va a tardar semanas. Es un delantero del Bayern. A coño, yo creía de verdad. Te lo juro que te lo estabas inventando, eh. Ese nombre. Chupo Motin. Es que... Ya hay gente que me pierdo. Soy mayor. Ya... Yo me quedé en Figo, Cocu, Ronaldo Nazario, Kristo Stoikov. Chema. O sea, Cataña. Esa era la gente que veía yo de pequeño. Una polla. ¡Una polla! Pero qué cojones pasa con los penaltis, tío. Dos partidos que he jugado. Me han pitado tres en contra. La voy a parar. Me la pela, eh. Pues no la paré. Macho, mira, por favor. Mira, por favor, eh. Que ahora no tienen cintura mis jugadores. Que ahora no tienen cintura mis jugadores, eh. Ya están... Ya está haciendo el gilipollas. La máquina. Ya está haciendo el gilipollas. Las últimas noticias que nos llegan, Mario, es que Aston Villa ha logrado por fin llegar a una... ¡Vamos! Quedé en Rivaldo, ya ves. Ronaldo Bebeto. ¡Brrr! ¡Qué golazo, Mucoco, tío! Le pega duro, Mucoco, eh. Le pega duro. Le pega duro, muchos mocos. Tomé la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese... Fortaleza física. Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió. Nadie lo puede parar. Pero bueno. Es el que me disfruta. Un maravilloso bloqueo. Lucas Vázquez. Danilo. Hay que sacar ahora el rillen de Cristiano, ya. Hay que solucionar esto. ¡Sí! ¡Qué bien a Deyemi, joder! ¡Qué bien a Deyemi! Muy bien, coño. ¿Qué pasa, Frisca? ¿Cómo estás, colega? ¿Todo bien? Joder. Y cambios ahora. Segundo partido que tenemos que remontar, eh. La que se está viniendo no es ni medio normal. Un poquito de Neymar Jr., eh. Un poquito de Neymar Jr. Con Gazpacho aquí por la izquierda. Un poquito de... ¿Qué hago? ¿Meto ya el rillen de Cristiano, tío? No, vamos a suicidar, tío. Pero voy a meter aquí. Al rillen de Cristiano, eh. Para las puras contras. Tiene noventa y pico. Noventa y pico de velocidad también, así que no se asustené. Es un mucoco en potencia este tío. Hay que confiar. Lo malo es que no puedo cambiar el pelo, tío. Tiene un pelo de mierda. Lleva ahí el... La melena esa que no me gusta una mierda, esa melena. ¿Y qué pasó, tío? ¿Todo bien? Espero que no haya sido nada, tío. No hemos tocado ni la pelota. No hemos tocado ni la pelota, eh. Han sacado de centro y no hemos tocado ni la pelota. Oye, basta ya, tío, con este tío. Tengo que lesionar a este tío, ¿o qué? Lesionado, ya está. Grande el rillen, el rillen de Pacheco haciendo lo que tiene que hacer, eh. El que es el rillen de... De Sergio Ramos. Haciendo el trabajo que tiene que hacer. Una polla. Una polla. Me marca eso de verdad y reinicio el partido, eh. Oye, Neymar, muévete, por favor. Muévete. Joder. Momento, rillen cristiano. Me cago en la hostia. Oye, pero ¿quién coño es el 7, tío? ¿Quién coño es el 7, macho? Hostia, Frisca, joder. Menos mal que no fue a mayores, tío. Ahí nomás la dejan. Me toca, Bélinga. ¡Gol! No, Samu, es que no juegas en fácil, Samu. No juegas en fácil todo. Por eso siempre ganas. Gano contra equipos de Champions. Gilipollas. Luego mira lo que pasa. Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga. Floremberg. Bulldogs que quiere llegar al terreno. Tidoro Borde. ¡Mano! ¡Árbitro, sinvergüenza! Eres un sinvergüenza, árbitro. Te estás cargando el juego. ¡Ay, coño, Luis Díaz! Ese mano la tiene jurada, ¿eh? Por haberle echado el Galicity. Dale, gazpacho. Joder, tienen que cortar todo, macho. Eh, pff. No, todavía no me han dado grupo de la Champions. Un poquito de Messi, tío. Messi, Neymar y Cristiano, ¿eh? Literalmente arriba. Messi, Neymar y Cristiano arriba, literalmente. Literalmente Messi, Cristiano, Neymar. Ah, esa es rata. No van a eliminar de la cara abajo, ¿eh? Nos van a eliminar de la cara abajo. Guarden tuit. Guarden tuit porque nos eliminan de la cara abajo. No, por favor. Por favor. Calma, 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 tío. Calma, vale. Mira, ahí calma, venga. Vale. Subiendo, 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 subiendo con gente. ¿Qué la quiere, tío? Neymar, tío. O sea, día 100, velocidad 0, macho. La reconcha de la... Pero ¿dónde va? Sigue presionando, joder. Se me va automáticamente, ¿sabes? Ahí al cumpleaños de su hermana se ha ido desde atrás. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y en su cambio... ¡Ojo, Rillén de Cristiano! ¡No, comandante! ¡No, comandante! ¡Ay, comandante, por favor! ¡Por favor! ¡Pero qué es esto! ¡Wirks! Nos eliminan de la cara, Bao, eh. Nos van a eliminar de la cara, Bao, pero nos vamos a ir por la puerta grande, tíos. Fijamos todo lo que estamos fallando. Y Handicap, obviamente, eh. Que nos han metido uno de penalti que... Mejor no hablar, que me sanciona la FIFA. ¡Pero esto qué sentido tiene, tío! ¿Qué sentido tiene esto? Última jugada, eh. ¡Pero cabrón! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Me paran en el 93 clavado en el medio del campo! ¡Con una contra! ¡Me llevan detenido, eh! ¡Menudo robo nos acaban de pegar! ¡Menuda atracada nos acaban de pegar! ¡Menuda atracada nos acaban de pegar! ¡Menuda atracada, chicos! Esto es una atracada, y lo voy a decir en rueda de prensa. Esto es un atraco. Es un atraco lo que me acaba de hacer el Arsenal. Se lo he dicho. Molestamos. En esta liga de mierda molestamos. Molestamos mucho, eh. Hoy la aventura de Galicia te termina en la Carabao. Hoy merecimos más. Hoy hemos merecido mucho más. Y nos han robado un penalti, eh. Espero que ese árbitro se pudra en la cárcel. Ya no se puede venir el sextete. Hostia, de verdad, tío. Nos han jodido el sextete. Y además con la baja de Martinelli, eh. Pero no podemos depender solo de él, tío. Esto es verdad, eh. Aunque baje la moral. A tomar por culo sextete. No me había acordado. Oye, ¿quién lo ha puesto eso por el chat? Pero, tío, ¿me quiere joder la vida o qué? El que lo ha puesto eso por el chat. Adyemi lo ha hecho bien en general. No podemos culpar tampoco de una derrota ni de una victoria a solo un jugador. Joder, a tomar por culo sextete, tío. Ah, no pasa nada, Chris. Qué frisca, tío. Que te mando buenas vibras yo también, amigo. ¿Quién es este man? Vale, este es el delantero que se va. Que lo hemos vendido ya. Perfecto. Una A. 2,8 millones. Hemos sacado por él. Se va... Espérate. Se ha ido ya... Está negociando todavía el Manchester United, eh. Cuidadito. Que con este dinero... A Neymar creo que lo tenemos que alargar. No está sumando mucho Neymar, eh. ¿Se va de qué te laire? Se va de qué te laire. 185 millones tenemos ahora mismo. 290 millones aproximadamente tenemos ahora para fichar, eh. Haaland, Mbappé o Vinicius Jr. Necesitamos un golpe. Un golpe, tío. Encima de la mesa y decir hasta aquí. Esto es una venta fantasy. Esto es una venta A. De toda la puta vida, eh. Esto es una A, pero vamos... ¡Una B! ¿Pero qué cojones quieres que saque por este tío? Yusofa Mococo... Podrías haber conseguido 19,1 millones más. Vete a tomar por culo, hombre. Vete a tomar por culo. ¿Cuánto tenemos ahora de traspasos? Economía. 266 millones. 266 millones. Entiendo. Espérate. Porque el Bayern viene a por el Riyen de Larsson. Vamos a por el Riyen de Zlatan Ibrahimović. Espérate. Espérate porque podemos... Podemos asaltar todo ahora mismo, eh. Puede volar por los aires todo el mercado con nosotros ahora mismo. Va a venir el fair play financiero de la FIFA y me van a llevar preso. Les tengo que sacar 80. 80 milloncitos. Vamos a empezar con... 85. 85 millones por Larsson. 63. Bueno, 65. Tío, no me lo estás poniendo nada fácil, eh. 78 millones. Y la cláusula de reventa... Que sea de un 5. Perfecto. 75... 78 millones. El mínimo para mí era 75. El mínimo para mí era 75. Y Piero hincapié. ¿Quién viene a por Piero ahora? El Newcastle. Bueno, dejen de antojar el Newcastle ya. Ya valió. Continuamos. Queda un día para que se cierre el mercado. De que te la haré vendido. Este partido, sinceramente. Les digo la verdad. Me importa una puta mierda este partido. Bueno. Me importan dos putas mierdas este partido. Lo vamos a simular de forma rápida. Lo vamos a perder, eh. Yo creo que lo vamos a perder. Que nos esperen. ¿Por qué? Porque se viene el último día de mercado. Se viene el último día de mercado. Se viene el último día de mercado. Confíen. Viene el Tottenham a por Pacheco también. ¿Por qué? Importante ver ofertas. Tottenham a por Pacheco. Que este la vamos a rechazar. La vamos a rechazar. Continuamos. ¿Vamos a avanzar una hora? Vamos a avanzar una hora. A ver qué pasa. Hemos vendido a Larsson. Cuidado porque quedan nueve horas. Y estamos ahora mismo montados en el dólar, eh. Tenemos muchísimo dinero. Que disfrute el Chelsea los tres puntos. Que yo voy a disfrutar mucho la liga. La Premier. No se preocupen. Que celebre mucho el Chelsea los tres puntos. Si no pasa nada. Esto es una venta B también, joder. B de buena. Hace un tiempo nos propusimos completar... Bueno, además hemos desbloqueado esto. Que era una de las cosas que nos pedía la junta directiva. Que también soy yo. Y el pasado capítulo me despidieron también de mi propio equipo. Que también soy yo. Hace un tiempo nos propusimos completar nuestro objetivo a largo plazo. De aumentar el valor del club en una temporada. Tras haber consultado nuestros primeros informes financieros. Podemos confirmar... Vamos a ver. Tenemos dos opciones ahora mismo. Tiramos la banca por la ventana. Y vamos a por Mbappé o Haaland. Es decir... A Haaland lo pondríamos de delantero centro. Y pasaríamos a tener una delantera con Adeyemi, Haaland y Mukoko. Mukoko le meteríamos por la izquierda. ¿Martinelli sería suplente y meteríamos en el intercambio de Haaland a Neymar Junior? ¿O vamos directamente a Vinicius por Neymar más mucho dinero? Yo creo que interesa a Haaland. Interesa a Haaland. Y pasar a Mukoko de extremo. Que Mukoko tiene 90 de media. Tiene 90 de media. Vamos a ver. Menú de plantilla. ¿Cuánto vale Vinny? Que lo tenía por aquí a Vinny. Traspasos. Menú de traspasos. Vale, pero tú imagínate. Tú imagínate coger a Haaland y seguir con Mukoko todavía. A esta bestia. 92 de aceleración, 98 de velocidad. Por 234 millones es nuestro. 234 millones. Y pasaríamos a banda a Mukoko. 234 millones. 234 millones. Le voy a intentar meter a Ney. Y 230 millones. Ney, 230. 245. Me quedaría con 91 millones. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. Hay trato. Hay trato. Boa. Haaland, tío. Joder. Vamos allá. En pie, chicos. En pie. En pie. Dos leyendas de este deporte. Haaland y Samu Galicia. Le representa a mi tío Antonio, eh. Mi tío Antonio borracho. Le ponemos como ocasión a lo como futura promesa, chicos. Hostia, venga. La madre que me parió, eh. Venga, estoy muy cachondo. ¿Cuánto sueldo le metemos? Cinco años. Cinco años. Quiere venirse a Galicity. Sin cláusula de extinción. Perfecto. Hostia, número. Le quitamos. Le quitamos la nueve. Buah, es que mucho moco, tío, con la nueve. Aceptamos. Sin cláusula. ¿Cuánto sueldo, gente? Por favor. Yo le metería 465, eh. Joder, tengo miedo. Tengo miedo que acepte, por favor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Fichaje bomba, chicos! Último día de mercado. Último día de mercado y el Galici te hace fichaje bomba. ¡Fichaje bomba! Perdonado todo, eh. Este abrazo es de perdonarse todo como rivales y de pelear ahora juntos como compañeros todo. Ese abrazo dice mucho, tío. Haaland. Erling Brad. Haaland con la 10. Madre mía. Madre mía, la 10 para Haaland. Le acabamos de quitar a la Perla Guardiola, eh. Le acabamos de quitar a Pep Guardiola, el jugador, según ha basado todo su proyecto. Todo el proyecto de Pep Guardiola se acaba de ir al garete porque le acabamos de fichar a Haaland, chicos. Una B. Fíjate que es que hasta nos pone que es una B esto. Perfecto. Perfecto. Y nos quedan 100 millones, eh. Esto no está acabado todavía. Esto no está acabado. Viene a Porto Pacheco. El Tottenham otra vez preguntando a Porto Pacheco. Vamos a rechazar. Se viene la 30 a Messi. A ver, porque hay que arreglar el gallinero, eh. Tenemos aquí muchos gallos. A Leo Messi le vamos a dar la 30, chicos. Ahora me pongo la cam. A Leo Messi le vamos a dar la 30. A Haaland. Le vamos a dar la 9 y a muchos mocos la 10. O la 10 la guardamos para otro crack que podemos meter ahora mismo en este equipo, eh. ¿Quiere el magia o no quiere el magia? Joder. Joder. Plan de desarrollo. Cazagoles, tío. Este man ya no puede subir más, pero me la pela. Muchos mocos ahora mismo le vamos a meter... Extremo, eh. Extremo izquierdo, tío. No, extremo derecho. Extremo derecho porque es zurdo. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer otra cosa. Esto no se ha terminado, eh. Se viene una intentona... Una intentona increíble. Una intentona increíble. Se viene una intentona increíble. Voy... Tengo que vender a un crack del equipo para traerme a... Tenemos 71 millones. Tenemos 71 millones. Te lo cambio por Adeyemi. Y 73 millones. Todo lo que tengo. Carleto. Todo lo que tengo, Carleto. No quiere Carleto, tío. No nos deja soñar Carleto, tío. Nos acaba de joder todo el tridente Carleto ahora mismo. Todo el tridente nos ha jodido, Carleto. Bueno, espérate. Si llega alguna oferta... Si llega alguna oferta por Adeyemi o por Martinelli... O por Martinelli, cuidado. Es algo que podemos ver. Y nos lo traemos en el siguiente mercado, Avini. Ahora va el Southampton. ¿Qué pasa, tío? Se están matando por Pacheco, eh. Se están matando literalmente por Pacheco. Ahora viene también el Tottenham por hincapié. Rechazamos. No creo que se mueva esto ya, eh. Era una pena porque literalmente quería... Pon transferible a Adeyemi. ¿A Adeyemi o Martinelli, tíos? Bueno, espérate. Espérate que hay que hacer esto, obviamente, ahora mismo. Mucoco por la izquierda. Adeyemi por la derecha. Garnacho creo que hay que venderlo ya, eh. Y Haaland aquí. O bueno, creo que voy a quitar... Creo que voy a quitar a Leo Messi del once inicial. No va a ir convocado Leo Messi ahora mismo, eh. Se nos queda equipazo. Se nos queda equipazo, eh. Se nos queda equipazo. Tenemos que ver a quién ponemos en transferibles, chicos. Adeyemi... O Martinelli. Martinelli, 86 de media con 24 años. Adeyemi, 88 con 23. Sobra Martinelli, chicos. Sobra Martinelli. Bueno, no. Sobra Martinelli porque... Porque el suplente va a ser Adeyemi arriba. Tenemos como suplentes a Adeyemi, a Garnacho, que es el rillen de... Bueno, a Garnacho y al rillen del comandante. Y el nada se va a venir también el rillen de Leo Messi, tíos. Esa es... Es Martinelli el que sobra ahora mismo, eh. Moisés Caicedo viene en Sassuolo, que no lo vamos a vender ni de coña. Ni de coña. Qué mercado más complicado, eh. Mudo carrera con el Real de Olí. No lo descarto, eh. No descarto echarme otro. Ya me eché uno a principio de temporada, pero llegamos a Conference y lo dejé ahí. Todo muy bien, Billy. ¿Y tú qué tal? Oferta de atrapaso por Pacheco. La Fiore... Rechazamos. Y por Piero Incapié, el Atlético de Madrid, que rechazamos también. Continuamos. Vale, estos son los informes de los rillens que habíamos mirado. Este mantiene 70. Este es 67. 72. 67. No está muy allá esto, eh. 75 libre con 18 años, argentino. Este es... Este es el rillen de Di María, eh. Este es el rillen de Di María. Tenemos que ir a por este. Vale 12 millones. Vale 12 millones. Tenemos que ir a por el rillen de Di María. Y lo cedemos. Porque es que además está libre. 75. Entre 20 y 29.000 de sueldo. Rillen de Di María se viene también. Rotación. Cinco años. Y le metemos plan de desarrollo y lo cedemos. Indonamos cláusula. ¿Quiere esto? Me la pela. Estoy forrado en el dólar ahora mismo. Y esto va a ser una A de puta madre. Otro rillen que se viene. Rillen de Di María, chicos, eh. El fideo. Plan de desarrollo. ¿Dónde está este man? Joder, muchas gracias, Pili, tío. Me alegro de que te guste tanto el contenido. Aquí. Plan de desarrollo. Como estremo invertido y de posición, estremo izquierdo. Este man está así bien. Y añadir accedibles. 12 millones tiene potencial. Es que con estos canteranitos luego llegamos al nivel de economía que queremos, eh. Bueno, 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 bueno. China que quiere que sea su entrenador. Rechazamos ofertas. Y Australia rechazamos ofertas. Jugaría con 11 canguros, la verdad. Jugaría con 11 canguros. Bueno, pobre Leeds United, chicos. Vale, Germán Arias, Newcastle, cesión. Le vamos a quitar la opción de compras. Este es... Este es el rillen de Di María, eh. O sea, no han tardado nada en venir. Y ahora viene la fiero otra vez con este dinero que pasamos. Sí, sí, sí. Sí, Miguel, sí. Entrenar canguros no se me da bien. No soy Cocorilo Dandy, lo siento. La Roma ha mostrado interés en la cesión de Germán. Bueno, pues se están dando de hostias ahora por el rillen de Di María. Espérate. Dos años... Dos años... Sin... Sin opción de compra. Que eso está muy bien. Porque se me va a formar en la Roma y luego viene. Perfecto. Y por Piro Incapié no para de llegar gente, eh. Y el plan de desarrollo de WIRTS que ya ha terminado. 90 de media. Organizador avanzado... Ya le va a costar mucho subir ya, eh. Yo creo que ya no va a subir más. Le ponemos igualmente esto de activo. Ya está. Continuamos. Informe sobre el lateral este... Lateral izquierdo, 72 de media. Tampoco es mucho, eh. 74 con 19 años sí que es. Pero tampoco me parece un escándalo. Nada, no es tanto esto, eh. Echar otro modo carrera, pero como jugador, man. Me voy a quedar al hijo de Samu Galicia. Y vamos a dominar Europa, América o lo que sea. Contra el Leeds. ¿Cómo estamos? De posiciones. Estamos quintos, eh. Estamos dando un poquito de vergüenza. Pero bueno. Esto ahora mismo... No se preocupen. No se preocupen. Vamos a debutar con esta, además. También quiero hacer alguna serie de terror, tío. Me quiero pasar, por ejemplo, los Outlast no me los he jugado ninguno y nada. Los Resident Evil tampoco me los he jugado en directo. Que a algunos me habéis pedido juegos de terror. Alguna serie de otro juego que no sea FIFA tampoco estaría mal, eh. Chicos, nuestro debut. Nuestro jugador, eh. Cuidadito. Cuidadito, Haaland. Y muchas gracias, eh. Bujasi66 por ese follow. Estamos a menos de 40 seguidores de los 6.000, chicos. En Twitch. Debuta Haaland con el Galicity. Historia. Historia, chicos, eh. Y no habéis pagado ningún boleto ni ninguna entrada que os he invitado yo al palco a todos. Bueno, Tifo, un calvo. Este equipo está abocado al descenso, ya veréis. Mira Haaland. Haaland, Mukoko, Adeyemi. Tenemos una delantera soñada, eh. Soñada. Mira, ahí tenemos a Adeyemi. Que le hemos hecho la guarra. Bueno, 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 bueno. Esto es a Mugalicia, chicos. ¿Lo habéis visto? Joder. Tiene varios hijos. Samo Galicia, eh. Vamos allá. En cada liga en la que jugó, inseminó. Entonces tiene muchos hijos no reconocidos. Tiene un hijo en Italia. Un hijo en España. Un hijo en Inglaterra. Bueno, 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 que vamos a pechear. No me lo creo que vayamos a pechear contra el Leeds, eh. ¿Dónde va este crack? Bien la foto. Allá donde jugó, inseminó. Venga, Adeyemi. Que es extrema. Bien, Pedri. Vale. Mira a Muko con banda. Vale, vale. Haaland se entiende con los jugadores, eh. Qué centro más malo. Venga, jugamos desde atrás. Y cuando no, mira. Te presionan rápido. Por un lado, pues rápido al otro. Pedri. Buenísima, man. Vamos, bestia. Vamos, bestia. ¡Bú! Endiablao, eh. Endiablao, ojalá. Pues no sé, tío. A ver, molaría meternos uno de MC. Puede ser incluso de portero, otro de ellos. Vale, flimpón. Perfecto. Haaland. Buah, se viene, eh. Mira, 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 mira. He pagado 240 millones por este que es cojo, eh. He pagado 240 millones por un cojo rubio. Este equipo tiene que levantar cabeza después de la derrota de visitantes del último partido. Vamos a ver si hoy es un buen día para ellos. Así te lo voy a decir. ¡Clarito! ¡Qué es cojo, chicos! Que yo creía que era malo solo por la IA, pero no que es cojo de verdad. Pendejo rubio no dura nada. Vale, vale. Toca y te vas. Mi hombre a de Yemi ya por aquí. Perfecto. Para Pedri. Ay, Pedri, niño, te falta un asado, eh. Te falta un encebolladito. Me tiras todas muy bien colocadas, pero cero potencia, la verdad. Muchos mocos. Le han echado una maldición peruana a mi equipo, chicos. Que yo una vez, yo una vez vi que en un partido de Perú empezaron a hacer maldiciones a la puerta del estadio. Le acaban de hacer eso a mi equipo. Pero qué pita está, árbitro. Tío, molaría un modo carrera express de seguidores. O de suscriptores, ¿sabes? En Twitch. Rollo, ¿os mete un lore de puta madre? Rollo, solo duró una temporada porque era un mujeriego y un borracho. Bueno, chicos, se confirma que fue Paula la del mal de ojo. A de Yemi y muchos mocos ya tienen, eh. Ya tienen plan de desarrollo. Que fuera de juego era. Me cago en la madre que me parió que fuera de juego era, eh. Se estudiaba en la Universidad de los Árbitros ese fuera de juego. ¿Qué? ¿Se nota ya la dificultad o no se nota la dificultad, gilipollas? Toda la gente ahí que está criticando. Los juegos siempre en definitiva. ¿Se nota ya en Premier o no? Porque ganar tíos contra equipos de cuarta, pues sí, joder. Pero mira. Mira ahora lo que pasa. En Premier. Que vamos a tener que jugar, yo creo, todos los partidos para ganar esta liga. De vividores y de golfos ingleses. Pero como eres tan cojo, jalan. ¡Qué pito! Vale, 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 vale. Huya de Yemi. Huya de Yemi, niño. Hazlo, eh. Hazlo a de Yemi. ¡Mano! Árbitro, por favor. ¡Qué robos! ¡Qué robos, árbitro! ¡Qué vergüenza de liga! Bien, vale. Jalan, tío. Mides cuatro metros, eh. No puedes no rematar un balón que te pongan. ¡Fripón! ¡Fripón! ¡Que le ha dado! ¡Que le ha dado! Y encima pide perdón el cabrón. Encima pide perdón el cabrón. ¡Ay! Cago en la hostia. A este calvo sea el que le han hecho el tifo. Habrá que enseñarle una domada de las buenas. Chicos. Os juro que no lo estoy haciendo a drede, eh. Me resulta muy difícil hacer algo con Haaland. Estoy echando a muchos mocos de delantero centro. ¡Qué presiones, tío! ¡Qué presiones! Y que salía el balón más mala, coño. Que no todo tampoco es que yo sea buenísimo. Eso no falta tampoco. ¡Se me ha lesionado Wirtz! Tenemos un problema de verdad, eh. Porque no tengo MCs. Se me ha lesionado Wirtz y es un problema de verdad porque no tenemos MCs. Mano. Otra mano que va a tirar aquí mi hombre a The Jemi. En leyenda, Billy. Vamos, la definitiva esta. ¡Hostia! ¡Qué penalti! Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde está Haaland? Haaland. Le hará guiño a Samu Galicia, entrenador. Y lo tirará de pan en quita como lo tiraba Samu Galicia. Rubio pendejo no la mete. Ni a la más fácil del barrio. Ni a la más fácil del barrio, eh. ¡Pedri! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 Haaland! ¡Joder, menos mal! Menos mal. Lo tiene que hacer todo Pedri, eh. Tiró, obviamente, del águila enseñado por Samu Galicia. Técnica secreta. ¡Ja, ja, 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 Haaland! Hoy, en cómo tirar 230 millones de euros a la basura, Erling Brad Haaland. Igualmente, creo que esta formación no me está favoreciendo nada para cómo juega el Leeds, eh. Cuidado, Valde. ¡Qué bien, Valde! Árbitro, eso es roja, hombre. Eso es violencia. Violencia gratuita. ¿Qué tal ese modo carrera con el Brighton? Vamos, 1-0. Esto es muy importante. ¿Habían dicho los comentaristas? ¿Cuánta gente hay comprándose la del Galicity, la segunda? Habían dicho los comentaristas que el Leeds United no había perdido todavía en su casa, eh. Así que estamos haciendo historia, chicos. En esta temporada. Rubio Noruego se hace pasar por jugador y estafa a Club Humilde. Club Humilde que solo tiene 400 millones para fichar. Tiene que aparecer un poquito más muchos mocos, eh. Tiene que aparecer un poquito más muchos mocos porque no está apareciendo nada. Estamos muy imprecisos a la hora de sacar la pelota. Aquí Araujo me va a salvar el culo, pero joder. Samu, ¿algún consejo para mejorar en FIFA? Pero Man, si yo soy manco, ¿qué quieres que te diga? ¡Ojo! ¡Qué pita este árbitro cabrón, de verdad! El primer consejo que te doy es que respetes a los árbitros. Y hasta ahí dejó esta jugada. ¡Dele! ¡Dele, Valde! Sin mirar atrás. ¿Dónde está el rubio pendejo? ¡Rubio pendejo! Joder, ni salta el cabrón. Que te estoy pagando en oro, cabrón. Que literalmente van cada semana 100 carretas de oro macizo a tu casa. Esto lo venían comentando nuestros colegas, pero ahora por fin se ha confirmado. Yo creo que en estos momentos están todos contentos. Es muy malo, chicos. La cifra es exagerada, pero no importa. Es muy malo, chicos. La pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. Este ha jugado promete. ¡Halland! ¡Vamos! Siempre confié. Siempre confié, nunca le putié. Siempre confié, nunca le putié. Siempre confié, nunca le putié. ¡Ja, ja, 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 Halland! Ahora sí. Siempre confié. Los mejores 230 millones que he invertido en la vida. Este partido perfectamente nos ha podido dar una liga a Haaland ahora mismo con estos tres puntos. Cada tres puntos son vitales. Entonces hay que reconocerle al rey lo que es el rey. Y hemos pagado 230 millones para un tío que le ha hecho un gol al Leeds United. Hay que reconocerlo, ¿eh? Y seguir siendo humildes. Menudo meneo el Leeds, tú. Menudo meneo. Un poquito de cambios, ¿o qué? Quitamos a Deyemi y metemos a Martinelli. Yo creo que va a estar guay. Yo creo que voy a terminar... Un Neymar Jr. de delantero centro. Cuidado, ¿eh? Bueno, no, tenemos al rey en del bicho. Luego meto al rey en del bicho. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Cambiamos a Deyemi. A Deyemi por Martinelli, tío. Ahora tenemos pura velocidad brasileña al servicio de un equipo humilde. Pedri. ¿Qué buena? ¿Halan? Vale, 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 chicos. Chicos, ya está, ¿eh? Retiro todo lo dicho. Retiro todo lo dicho. Perdón si te rompí el orto, pero así es el fútbol champán. Mira qué pase de Wirts, Pedri, asistencia, Haaland. Ya está. En modo carrera, efectivamente, Dani. Oye, y muchas gracias por el follow, que lo acabo de ver ahora. Estamos a nada de los 6.000, chicos, por favor. Avisen, amigos, madres, perros, alchocas con sus multicuentas. Podemos hacer historia hoy. Vale, Wirts. Vale, vale, vale. Uy, 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 qué buena. Menos mal, nos la cogió Callu. El chico este que es Callu, el calvo este. Pero era muy buena idea, ¿eh? En el minuto 70 cambió a Haaland y ovación, chicos, ¿eh? ¿Qué creíais? ¿Que no lo iba a cambiar? ¿Por no poner al rey en del comandante? Sí, una polla. Este tío sale y se le aplaude y ya está. Pero los 90 minutos no lo juega. Ula, la que me mearon aquí. Aguante, aguante, Araujo. Oye, pero... Vale, vale, vale. Minuto 66. Vamos a probar un poquito de MC. Necesitaríamos una joven perla de MC. Eso sí, ¿eh? Para dar descanso a Wirts, Pedri y Camavinga, que luego al final se lo van a jugar todo. Igual meto a Moika y Cedo. Necesitamos un MC. ¿Qué cojones, tío? Va a debutar Giorgio. Me cago en mi puta madre, que no ha debutado Giorgio todavía. En pie, Giorgio. El entrenador que se decide por reemplazar el arquero. Entró Giorgio, chicos. En pie. Que no había debutado todavía con el Gali City, Giorgio. ¡Quiere pegarte! ¡Gol! Hay que hacer el cambio. Debuta Neymar también como portero, chicos. Dos debuts seguidos, ¿eh? Este club es fantasía. Grande, Giorgio. Te ganaste la cesión a un equipo italiano de la mafia. Para hacer pizzas napolitanas. Bueno, podemos hacer unas contras ahora con Neymar desde portero. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque esto puede ser... O sea, Pep Guardi la inventó el fútbol. No, Samu Galicia inventó el fútbol ahora mismo, ¿eh? ¿Quién ha sido el entrenador que ha visto que el verdadero potencial de Neymar puede ser la portería, chicos, eh? Cuidadito. Se tira muy bien al suelo. Entonces, para atrapar los balones, es Dios este man. Y en nada sacamos al Rillen de Cristiano Ronaldo. Pero mira, mira. Mira lo que hace nuestro portero. Mira qué portero, ¿eh? Como si nada. Mira qué pase te va a dar ahí. Esto es fútbol champán. ¿Qué cojones? Estamos jugando con 12 jugadores. Es como en el fútbol sala. Como en el fútbol sala ahí cuando te cambias y te pones un portero jugador. Pues esto es igual. O sea, Díaz de Neymar en el marco. Ahí está, de nuevo, quedándose con la pelota. ¡Uy, qué caño! ¡Penal árbitro, coño! Que no pita lo que tienes que pitar, hijo puta. Hostia, está jugando mucho el Leeds United y se ha bugueado el marcador y no sé cuánto vamos. ¡Vamos! ¡1-3! Vale, perfecto. Perfecto. El plan sale bien. Vamos a sacar al Riyan de Cristiano. Haaland ya no corre. Riyan de Cristiano al campo. He sacado a Neymar de portero y me quedo sin delanteros. Soy gilipollas. Eh, chicos, esto es de entrenador, eh. No se preocupen. Estaba todo calculadísimo. Todo muy calculado. Todo calculado. Esto es pura osadía. Sí, hombre. Sí, hombre. Bien, Wills. Bien visto. Uy, qué parada, cabrón. Qué parada, cabrón. ¡Halamb! Esto tiene que ir dentro todo, eh. ¡Pedri! Bueno. Está bien. Desde atrás. Con calma. Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Nunca me sube esa canción, gente. Nunca me sube esa canción. Buenas tardes, David. ¿Cómo estás, amigo? Y aquí, tío, hemos pegado pocas hostias, la verdad, eh. Si tenemos que dar una hostia, la tenemos que dar. ¿Ves? Ya está. Tocadita. Que sepa que a nosotros con estas gilipolleces no. Confío en Neymar 100%. No pasa nada. Descargamos, que es lo que mejor hace Haaland. Perfecto. Jugamos un poquito por aquí. Perfecto. Mira ya. Esa es frimpón. Buena. Por aquí. Fútbol champán. Un poquito de triangulito para Haaland. Y Haaland a la grada. Perfecto. Para los pibitos de la grada, Haaland. Humilde el noruego regalando un balón, chicos. Árbitro, pita el final, por favor. Pita el final, que estoy sufriendo como un hijo de puta. ¡Cayu! Te voy a reventar. Buena. Toma. Esa es. Fútbol champán. Vamos a intentar meter otro. Cómo le entran, eh. Vale. Perfecto, chicos. Debut soñado. Ha debutado Giorgio. Ha debutado Neymar como portero. Le damos la mano a este guarro que seguro que acaba de ir al baño y ni se la ha lavado. Y mantenemos ahí la mano durante cuatro minutos. Miran ahí, de portero, tío. Estamos todos felicísimos, coño. Esto es fútbol champán. Esto es un equipo. Siete número de intentos. Dos goles. Números de crack de Haaland, eh. Números de crack de Haaland. Falló más que una escopeta de feria. Este cabrón noruego de 230 millones. Hay que espabilarle. A este man le voy a dar un asado, le voy a dar un encebollado y tiene que tirar ya. Y tiene que empezar a decir, hijo de puta, o en mi equipo no juega. Tiene que aprender español este tío. ¿Este man quiere jugar de este equipo? Hablar español como todos. Hablar español como todos. ¡Para Champions! ¡Hostia, que debutamos en Champions! Sí, 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 sí. Dámelo, 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 dámelo. ¿Cuál es nuestro grupo? Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, Olympique de Lyon, Celtic y Galicity. ¿Vosotros veis tres rivales? Yo veo seis puntos en cada uno. Yo veo seis puntos en cada uno. Yo no leo Atlético de Madrid. Leo seis puntos. Yo no leo Olympique de Lyon. Leo seis puntos. Y yo no leo Celtic. Leo dos puntos. Bueno, dos puntos no. Seis puntos también. Vamos a debutar contra el Atlético de Madrid, eh. Nuestro primer partido en la historia de la Champions League va a ser contra el Atlético de Madrid. Vamos a ir a la conferencia de prensa. A responder a estos hijos de putas. Mira qué bonito, eh. Va a ser duro. Lo que tengo aquí colgado va a ser duro, señor periodista. Siguiente pregunta. Somos ambiciosos. No nos dan como favoritos en la Champions. Estáis empezando vuestra andadura en esta campaña en la UEFA Champions League. Podéis empezar con una victoria. O sea, teníamos muchas ganas de que llegase este día. A ver, lógicamente nos hemos comido tres temporadas en la mierda y estamos ahora con esta, eh. El último partido os hicisteis con una victoria clara. ¿Crees que afectará a los ánimos del Atlético de Madrid? No hay que fijarse en los números. Somos la puta hostia. ¿Por qué en el cuatro pone verde si en el cuatro te vas directo eliminado? ¿Cómo? No lo entendí eso, pa. ¡Uh! Y la perrera, chicos. ¡Hostia! Gonzalo Plata, eh. Vamos a jugar contra Gonzalo Plata. Lo que sí que si necesitamos es un MC. Vamos a buscar a Teskenada. Porque se ha lesionado... Bueno, me han dado dolores y todo de ver a Wits que se lesionaba y que no teníamos a nadie. Intentamos buscar en libres a un MC prometedor que esté por aquí. De medio. Que tenga entre 16 y 20, que será algún Riyen de algún jugador importante. Vamos a buscar. Por si acaso, eh. Es que me ha acojonado mucho. Que aquí no va a haber nada ahora. No va a haber nada, ¿verdad? Bueno, tenemos a Messi, eh. Podríamos meter a Neymar también de MCO. Nah, no hay nada. No va a haber nada. No va a haber nada por aquí. Una pena. Teníamos que haber mirado a algún MC. Pero bueno, vamos así. Debutamos en Champions, chicos. Mucoco, Jalanda de Yemi, Pedri, Camavinga, Wirtz, Valde, Pacheco, Araujo, Frimpong. Vamos allá. Y oscuna de Paul, Betancourt, Gonzalo Plata. Hoy se juega la Perrera, eh. Primer partido de Champions de la Perrera. Estas entradas sí que se las cobro. Estas entradas sí que las cobro. Tienen que dejar dinero ya al equipo, chicos. Llevan cuatro años entrando gratis toda la gente a la Perrera. Estas entradas se las voy a cobrar a un dólar, a un euro. Tirando la casa por la ventana, eh. Debuto en Champions. ¡Buh! Tifo a Haaland. Y muchas gracias a el Montapurcos Barra Baja Español por ese follow. La verdad, un nick de puta madre, eh. No te voy a decir que no. Juan Feliz nos la va a liar hoy, chicos. Juan Feliz nos la va a liar. ¿Qué os jugáis? Va a ser pele hoy este cabrón. Va a ser pele este cabronazo. Y saluda también a David González Barra Baja 06. Amigo, primera intervención en el chat. ¿Qué año vas? Este es el tercero, el Montapurcos. ¡Boh! Esto es un equipazo ya, eh. Esto es un equipazo. Me pueden comer los huevos el resto de equipos de Europa ahora mismo, eh. ¿Me ganarán porque soy muy malo y estoy jugando en definitiva? Efectivamente. Pero hemos formado un equipazo, chicos, eh. Buena. Buena. Así somos nosotros. No queremos la pelota, solo queremos contras. ¿Vale? Pacheco no para de subir. Este defensa central, eh. Buah. Me llega a dar ese pasilla bien Wirtz. Y esto es el gol suyo. Nos llegan novedades del gol en el grupano Stereo. A ver. Es el primero. Qué buena carapinga. Abrimos el marcador con este 1-0. Se han jugado a pena. Tengo a Pacheco, que es el Rillén de Sergio Ramos. Y a Ronald Araujo. Que el Rillén de Ramos tiene 20 años y está ya en 86 de media. Con el partido de hoy. Este, señores. Ay, Valde, coño. Está diciendo, eh, Kempes que este es el grupo de la muerte. Toma, Haaland. El androide. ¡Adeyemi! ¡Vamos! El primer gol de la historia del Galicity en Champions es de Adeyemi, chicos. Este tío nos está dando literalmente goles importantísimos siempre. Y estamos como unos ratas intentándole vender por cualquier jugador, eh. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Y asistencia de Haaland, eh. El equipo funciona arriba. El equipo funciona. Y recen porque ahora se viene Handicap. Puro y duro. Muchos mocos. ¡Ay, muchos mocos, tío! ¡Qué buena era! ¡Qué buena era! Venga, presciende muchos mocos aquí. ¡Venga, y eso no es bueno ni para él, ni para el equipo! ¡Qué bien, Camavinga! ¡Buena intervención! Intercepción. No intervención, que os he gilipollas. ¡Buena la Font! ¡Buena la Font! Tenemos un porterazo, eh. La Font para mí es el mejor portero de todo el modo carrera. ¿Haland? No quieres muchos mocos. ¡Hostia, peligro, eh! Peligro, 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 peligro. Peligro la contra. Peligro la contra de Galicity. ¡Vamos! ¡Qué bueno en muchos mocos, tío! Este es el mejor fichaje de la historia de Galicity, eh. Messi tiene 80 de media, 38 años, man. Estamos haciendo lo que podemos con él. Está en el equipo B. De titular. El partido estaba equilibrado hasta que empezó. ¿Se me ha lesionado de Yemi? ¿Se me ha lesionado de Yemi? Es coña, ¿no? Me cago en la hostia. Martinelli, tu turno. Que no sea nada, tío. Que no sea nada. Puto Atlético, eh. Ya me ha lesionado a uno. El Atlético, que pierde la pelota. Ahí le llega el apoyo. ¡Qué disparo de mierda! Muchos mocos. Tío, pobre de Yemi, tío. Espero que no sea nada. Espero que no sea nada. ¿Qué onda, Fabi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hemos fichado a Haaland. Y estamos ya jugando Premier Champions. Este es nuestro debut en Champions, pa. ¡Nada! Eso tampoco es falta. Me van a lesionar a todos. Me van a lesionar a todos, eh. Prepárense. Los servicios médicos de este club, prepárense, por favor. Porque van a tener trabajo toda la semana. Mira el Rillen de Ramos, tío. Me cago en la madre que me parió. Cómo llega a todo. Dale, Martinelli. Que no tengas sentido. ¡Wirtz! ¡Por arriba! ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Estaba bien jugado, eh. Bien, Pedri. Se mueve sabroso, Pedri. Esa es. Vale, Pedri. Buena, 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 buena. Venga, Martinelli. Lo tienes. ¿Dónde va Wiltz rematando ahí, eh? Fuera juego. ¿No fuera juego? No. La primera escena Champions. Esta es. Cabrón, que he pagado 230 millones para que encima no le desee la pelota. Es que le voy a exigir a Haaland todo, eh. Pedri. ¡Express! ¡Puuh! 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 Pasan los años, pasan los jugadores y al final Mucoco sigue siendo el mejor de este equipo. Pedri, desde aquí. Bueno. Bueno, se puede mejorar ese disparo, eh. ¡Qué bien! ¡La bocha cambia de dueño! Atrás, tío. Tienen una presión los cabrones. Fíjate. ¡Qué bien, tío! Somos equipo cancherito, eh. ¡Puuh! ¡Cuántas categorías! ¡Tres goles se paran ahora estos dos equipos! ¡Por fin, chicos! Reiniciamos al androide. Le hemos instalado al androide Windows Vista y ahora nos va de puta madre. El Windows XP le hemos instalado. Va de puta madre ahora. Tenía un troyano, tenía un virus. El guardián me lo había mandado mal al androide. Lo hemos reiniciado y ya está. Este es verdadero gol, Haaland. Este sí que sí. ¡Hostia, Valde! Lo de Valde, ¿qué sentido está teniendo, tío? Se está comiendo a todos Valde, eh. Falta. ¡Ah, falta mía, encima! Me lo dijo de puta al árbitro. ¿Qué tal, Lolo? ¿Cómo estás? ¿Vale? ¡Qué mal, tío! Era larga para Haaland. Me ha dado el pase fatal. ¿Dónde vas, Juan Feliz? Vale. Va, va, va. 3-0. 3-0 en la primera parte. Esto lo firmaba, pero ya, eh. Esto lo firmaba, pero vamos. Estamos haciendo muy buen trabajo. No se preocupen. De momento, cambios. Espero que no haya sido mucho lo de Adeyemi. Y Haaland está ya como medio reventado, tío. Tiene poca... No dura nada, este pendejo. Pendejo no dura nada. Creo que voy a meter Riyan de... Cristiano Ronaldo luego, eh. Y Neymar le meteré por Mucoco en banda. Un poquito de samba. Un poquito de yoga bonito, eh. Para que lo partan a patadas el Atlético de Madrid. Pero con Martinelli, de momento, va fino. Me pitan de todo, pa. Me pitan de todo, pa. Me pitan de todo. Es imposible jugar así. No voy a simular de momento. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? No voy a simular de momento, eh. Ya lo he hecho muchas veces, Jeremy. Y al final termina mal siempre. Porque trae un hándicap, esto que no es normal. Primer partido de la Champions, pa. Claro, eso en mano del Atlético, efectivamente. Martinelli. Tremenda patada le dieron, pero no pasa nada. No pasa nada, gente. ¿Dónde vas, Juan Feliz? Que aquí está Araujo, perro. Controla Valde. Orientadito. Eso es. Subimos, subimos, subimos. En el Groupama Stadium, a ver. Es el primero para el Celtic. Llegó el empate 1-1. La anotación llega a los 52 minutos. Y como siempre, thank you very much. Todo el mundo tenía esta transferencia en su boca. Palabra patada. Wirtz. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Hanan, fijando a los centrales. ¿Qué es esta cámara de mierda? En la celebración esta. Mira, voy a hacer los cambios. Espérate, hago los cambios y simulamos. Hanan a descansar un poquito. Sale un poquito de Neymar Jr. Por... Aquí, de ese D. Ya está. Mucoco se queda. Bueno, no. Mucoco lo voy a cambiar por Garnacho. Un poquito de... De Moy sujetando al equipo. Un poquito de Caicedo por aquí. Y... De momento se queda así todo ya, eh. Bueno, ¿qué cojones? Quería sacar al Riyan del bicho, pero de momento no. Y vamos a ir a simulación. Palco VIP. Messi jugará la Champions si llegamos a semifinales. Si empezamos a llegar a semifinales, octavos o lo que sea, lo saco. Mira la pelota que metió cola. ¡Ahí se viene! Pues ya está, Witts. Ya lo terminó, Witts. 6-1. Y golazo de Martinelli. También, eh. 6-1. Esto está acabado. Debut en Champions soñado, chicos. Continuamos. Su Zaptom ahora sí se viene equipo B. ¿A quién hemos vendido? ¿O es el cedido este de dos años? Vale, el Riyan de Di María se va a la Roma dos años a curtirse a Italia. Continuamos. Vamos segundos. Saco equipo B, eh. Mukoko, Messi, Neymar, Garnacho, Santos. Saco equipo B. Simulamos Palco VIP. Porque no me fío tampoco mucho. Mira, tienen a Serginho, Dest, Alaba. No tiene mal equipo, eh. La jodienda que si nos toca entrar a jugar este partido de mierda. Como las equipaciones, no sé qué coño pasa que no las ponen bien. Y debuta nuestro portero argentino, Carrizo, 25, eh. El 2 al 25. Dos paradas lleva ya en 8 minutos este mano. Muchas gracias, Jeraí, por ese follow, amigo. Messi equipo B, Diego, pero que tiene 80 de media, coño. 80 de media y 38 años. Pero ¿a quién quito? A Mukoko con 90, a Haaland con 94 para meter a Messi. Hay que aceptar también roles que van viniendo poco a poco. Qué buena. ¡Uy, uy, 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 uy! Ney a la madera. Neymar a la madera. Y el rillén de Cristiano Ronaldo fuera. Aguantamos hasta el descanso. Vamos a darle chance a este equipo. El rillén de Cristiano Ronaldo, chicos, empatando. El rillén de Cristiano Ronaldo. 83 de media, 18 años. Y bien Carrizo nuestro porterito. Como siempre, cuando más se lo necesita, aparece Cristiano Ronaldo. ¡Ojo, Ney! 2-1 Neymar. 2-1 Neymar. Este equipo funciona, chicos. No hay egos. Este equipo funciona. Todo el mundo sabe cuándo tiene que ser el equipo A y cuándo tiene que ser el equipo B. Samba brasileño ahora mismo en la perrera, chicos. Si metemos el tercero, simulo ya el resultado, ¿eh? ¡Buuu! ¡Leo! ¿Cómo se la pasó a Mukoko? Nah, Messi está jugando ahora, ¿eh? En el equipo B, bueno, pero va a jugar Liga, va a jugar FA Cup. La cara va o no, porque ya nos han untado la cara. El Arsenal nos ha echado a tomar por culo. Pero va a jugar, ¿eh? ¿Qué pasó? Lo jodieron. Va a buscar el campo rival Bulldogs. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Mantiene la pelota y se acerca. Ahora pase por arriba y promete. Entramos ya, ¿eh? Entramos ya. Todos los equipos de blanco, perfecto. Perfecto, lo que yo quería. Joder. Se viene. Se viene el fútbol champán. Fútbol champán, chicos. No, no, no veo nada. Literalmente somos todos de blanco. Son de los tres cambios al mismo tiempo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Fallo el despeje y peligro. Bien. Bien mi porterín. Garaujo, ¿eh? Que ha salido nuevo. ¿Qué haces, Garaujo? Vale, vale. ¿Un coco? ¿A de Yemi? Martinelli. ¡Vano árbitro o algo! Ney, inventando Ney, ¿eh? ¡Da el pase, Ney, coño! Que le estoy dando a dar pase. Vale. Muchos mocos. Joder, macho, que todos los long shots tengan que dar en algún defensa. Tío, ¿qué cojones es? ¡Mano! ¡La dio con la mano! Te tengo que matar. Si te tengo que matar, te mato, ¿eh? Piero, tío. Que te respeten, Piero, tío. Que te respeten lo primero en la vida. ¡Pégale, maestro! ¡Pégale! Que no veo nada. Sinceramente, no es excusa, ¿eh? No veo nada. Pero bueno. Voy a jugar con el radar. Literalmente, círculos contra triángulos, ¿eh? ¡Oh, sabía! ¡Qué bien, Ney, cabrón! ¡Qué bien, cabrón! ¡Qué bien, cabrón! ¡Qué grande, tío! Le voy a dejar de irse al cumpleaños de su hermana en carnavales, tío. Que se vaya. Que se vaya un mes entero. Se lo ha merecido. Se merecen las vacaciones del mes entero, tío. Y voy a rajar en rueda de prensa. Para ver qué cojones pasa con las equipaciones. Ha marcado Neymar. Golazos. Neymar es Dios. Punto. Ya está. Conseguiste llevar las tablas al marcador. Neymar es Dios. Y bueno, partido duro el de hoy. Neymar es Dios. Ya está. No responderé más preguntas. Neymar es Dios. Continuar. A ver si nos llega la oferta por Martinelli o alguno, ¿eh? Contra el Everton. ¿Cómo estamos de posiciones? Bueno, vamos terceros a dos puntos del Tottenham. Y a uno del... Joder, si hubiésemos ganado... Si hubiésemos ganado, estaríamos líderes o empatados a puntos con el Tottenham. Y habríamos pasado al Manchester City, ¿eh? Esto me van a matar. Pero vamos a jugar equipo B y vamos a pasar rápido, ¿eh? 1-3. Perfecto, tío. Perfecto. Porque es que se viene ahora Champions contra el Celtic. Lo importante es Champions. Para mí este año es la Champions. Tú imagínate ganar el primer año la Champions. Personalizamos. Y nos cambiamos. Nos ponemos de rojo, tío. Este año las equipaciones son un poco feas, ¿eh? Admito la culpa porque he sido yo quien las diseñó. Pero vamos allá. Segundo partido en Champions, tío. Muchas gracias, Kempes. Bueno, listos para campeonar en el estadio del Celtic. Partidazo hoy la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Juan Mario Alberto Gentes, Fernando Palomo. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. El Celtic contra Bulldogs. La imagen que dio en su primer partido. La de Upatletic era brutal, ¿eh? Muy buena, ¿eh? No la tenía que haber cambiado la de Upatletic. Igual se puede hacer una reedición. ¿Qué equipo tiene el Celtic? Es que no he visto ni la anilación, ¿eh? ¿Quiénes son? ¿Los de arriba o los de abajo del Celtic? ¿Los niños o los otros? Ojalá a los niños si les metemos 37 goles, ¿eh? Pobre Adeliemi, tío. Le intento vender siempre. Le intento vender siempre al man. Y es un tío súper comprometido. Mucoco y Adeliemi llevan desde la temporada 1, ¿eh? Fíjate todo lo que han crecido con nosotros. No conozco a nadie. No conozco a nadie, el Celtic. Tengo que ser sincero. Tengo que ser sincero, chicos. Segundo partido de la historia del Gale City en la Champions. Salimos con los titulares. O sea, esto tiene que ser once de gala. Tiene que ser un meneo curioso que le tenemos que meter al Celtic. Ha hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Dato real. El Celtic también canta el You Will Never Walk alón de Liverpool. La meada, ¿no? Mira muchos mocos. Joder. Qué mal la pegó Wirtz. Pero qué meada ha hecho ahí Wirtz. Le ha dejado al tío durmiendo. Qué bien, Flippong. Presión alta, presión alta. Así que ya sabéis, presión alta. Bandita, magia. Y contras rápidas. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. Vos querés tener dentro de la cancha un jugador que te sienta... Jalan, cabrón. Jalan, cabrón. Que cobras más que el presidente de los Estados Unidos. Se imaginan venderle ahora a Pep Guardiola a Jalan por 300 millones e irá por el verdadero crack. Harry Maguire. Joder, Pedri. Pedri. Jalan. Joder. Pero ¿por qué Pedri? No me la ha pasado ahí a Jalan, tío. Es que son cosas que no entiendo. Vale, Valdé. Defundaba suya. Perfecto. Jalan, por fin, está en el lado bueno de la historia. Por fin. Por fin dejó un club de estado y está en un equipo humilde llevándolo al máximo nivel. Estaba ya en el lado bueno de la historia, en el Borussia. La cagó yéndose al City y ahora ha vuelto otra vez al lado humilde de la historia. Seguimos con el partido 1-0. Berencán. Gran control del pase de un lado para otro. Para de Jemi. Árbitro, eso es roja. Eso es roja. Qué bien. ¡Qué mal! Árbitro, para la jugada, coño. Y saca la amarilla a ese perro. Este gol es ilegal. Este gol es ilegal. No tenía que haber subido al marcador porque me tenía que haber pitado la falta. Este gol es ilegal. ¿Le habrá sacado amarilla al otro o no? No ha sacado amarilla a nadie. Era falta. Lo habéis visto que era falta, ¿eh? Claro. Ahora le saca la amarilla. Pero la jugada la ha dejado seguir. Por lo tanto, gol ilegal. Perdió el fútbol. Feneció la esférica. Murió la pelota. A tomar por culo el Celtic, tío. Tengo a tres bestias arriba. Tengo a tres bestias arriba que son tres perros hambrientos, tío. Y el equipo rival siempre es un hueso. Siempre es un hueso el equipo rival. Ves, Camavinga, ¿por qué no me la das a banda? Si le doy a banda. Me fallan muchos pases así ahora en el medio. No sé por qué. Antes no me fallaban tantos. ¿Dónde vas, crack? Está ahí Ronald Araujo. ¡Bú! La mango el Celtic, chicos. ¡Ay, qué mal lo jugué, cabrón! ¡Qué mal! Es que veía cómo entraba De Jemi y digo, ¡Buf! Está arrastrando Haaland defensa. Y a De Jemi va a entrar solito, pero como picha a culo, ¿eh? ¿Dónde vas, crack? ¿Pero tú te crees que se la puede quitar a este hombre? Que es más grande que Rusia. El conjunto visitante vio poco y casi nada a la pelota. No siempre ganan lo que tienen. Presiona, 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 Erling. Buena, buena, buena. Da igual, está bien. En el momento justo. ¿Cuándo termina el partido contra el Atlético? Joder, hace ya un rato, ¿eh? Al final 6-1. Que nos salimos a simularlo y todo. Porque metimos 3 y ya dijimos, bueno, nos vamos a simularlo. Y quedó 6-1 al final, ¿eh? Tiene defensa de 5 el Celtic. Qué pase más bueno, tío. Ah, bueno. Mira el pase de la de Jemi. ¿Cómo lo ha dado de cabeza ahí, tío? Si yo estaba esperando a que la bajase. ¿Cómo lo ha dado de cabeza ahí, tío? Mira, se la levanta un poco y hace así. Gol muy Haaland, ¿eh? Esto es muy Haaland, chicos. Esto es muy Haaland, este gol, ¿eh? Es muy Haaland. Le cuesta mucho girarse. Le cuesta mucho girarse. Tienes que jugar prácticamente con el L2 de bregar ahí con él todo el rato. Perfectamente. Pero, joder, cotiza, ¿eh? Cotiza mucho, tío. 1-3 en la primera parte. Han sido 2 de Haaland, ¿no? 1-2 de Haaland. Oye, me está mareando el Celtic y ahora, ¿eh? Ya vale. Otra más. Toma, Wirtz, claro. Qué paradón. Qué paradón. Mar Haaland. Creo que voy a simular este ya, ¿eh? Y la simulación... Vamos a ir al resultado, tío. 1-4. Gol de Mucoco. Salió Caicedo también. 3-3. El Madrid contra el Wolfsburgo, ¿eh? Empató el Madrid. Continuamos. Premio al Manager del Mes. Sí, señor. Sí, señor. Actualización mensual del Ogeador. Vamos a ver. Si no vale medio millón, rechazo. 650.000. Fichamos. 650.000. Fichamos también. 750.000. La madre que me parió. Rechazamos. Fichamos. Joder. Oye, están trayendo cositas, ¿eh? A ver. Plantilla del filial. Hay algunos que se tienen que ir. Este se va. 83. Este se va. Hostia. Fíjate todo lo que tenemos aquí, ¿eh? Y no les estamos metiendo planes de desarrollo, tío. Esto lo teníamos que haber jugado muchísimo mejor. Posición MCD. ¿Dónde está MCD? Bueno, da igual. Ya es MCD este man. Tenemos alguno con más de 60 de media. Este es bueno. Este va a ser bueno. Plan de desarrollo y defensa con toque de balón. 62. Porterito. Este creo que sí que le dimos ya plan de desarrollo, ¿no? Como portero libero. Perfecto. Plan de desarrollo. Extremo. Invertido. Que vaya subiendo. 6 semanitas también. Seguimos fichando. 240.000. Nada. 300. Nada. Nada. Y nada, tío. Esto nos quitamos. Rechazamos. 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 Y rechazamos. Vamos a ver los siguientes. Porque tenemos también... Este creo que es en Ecuador. A ver. Ecuatorianos del chat. Rechazamos. 150.000. 130.000 rechazamos. 230.000 rechazamos. 110.000 rechazamos. 170.000 rechazamos. Pablo Marín rechazamos. Vicente Galeano. 300.000. Nada. Nada, nada, nada. No estamos encontrando joyitas en Ecuador, ¿eh? No hay joyitas en Ecuador. Y nos queda... España. Juan Guerra, rechazado. José Costa, rechazado. Guillermo Soria, rechazado. Raico, rechazado. 250.000 rechazados también. 110.000 rechazados. Viene fuerte Brasil, ¿eh? Brasil viene muy fuerte en este modo carrera. Y Lucas Abreu rechazado también. Solo hemos fichado brasileños, macho. Estados Unidos quiere que sea su seleccionador. No. No. Un no sencillo. Un no simple, además. Y esto, jugar partido, lo vamos a simular con el equipo B. Simulación rápida, ¿eh? Con el Rillén de Cristiano que vaya subiendo. 2-2, Valde Messi. Y penalti atrapado por nuestro portero argentino, ¿eh? 2-2 es un empate, es malo, es malo, efectivamente. Pero bueno, estamos en una etapa complicada. ¿Por qué? Porque estamos jugando también la fase de grupos de la Champions. Jugar partido. Con la B, simulación rápida también. Equipo B, ¿eh? Contra el Brentford tenemos que ganar, no me jodáis. 1-1, vale, pues nada. Nada, ya está. ¿No les sale a los cojones que ganemos ahora? Pues hemos ganado dos puntos de seis posibles. Pero mientras tanto en la Champions. Pero mientras tanto en la Champions. Continuamos. No se nos va la Premier, confíen, ¿eh? La Premier es muy larga. La Premier es muy larga, confíen. Esto... Voy a hacer palco VIP. Y por si acaso me toca salir... ¿Está Griezmann? ¿Este es Griezmann? ¿O es clavado a Griezmann este cabrón? ¿Es Griezmann? ¡Hostia! Vamos a hacer esto... Jugar partido. Voy a mirar rápido. Disfruten de la intro. Un partido imperdible en esta fase de grupos de la UEFA Champions League. Hicen lo que hay en el menú de hoy, señoras y señores. En tan solo minuto les traemos toda la emoción desde esta cabina de transmisión. No se vayan a mover. No se vayan a mover. La Champions League. Olimpique de Lyon. Contra puntos. Yo te digo que en esta etapa de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Bueno, ya vale. Vamos a por este partido de mierda. Les metemos siete goles en la primera parte. Desimulamos y a tomar por culo. Tío, me molaría hacer fuera coñas, ¿eh? Un modo carrera con Olympique de Lyon. Y devolverlo otra vez a la grandeza y reventar al City. Uy, al City. Al PSG desde dentro, ¿eh? Desde la propia Liga. Y hacer el mejor equipo de Francia y uno de los mejores de Europa. Me molaría, ¿eh? De verdad. ¿Rollos solo canteranos o algo así? Hostia, qué buen corte hay. Muchas gracias, Duber Rojas, por ese follow. ¿Cambiamos toda? Esa es. A Deimi debería estar... Joder, cómo entra. Habrá que recordarle a sus compañeros que lo saben de primera mano. Entienden que el fútbol, para que hoy se haga presente con ellos, tiene que pasar por Pedri. No es solamente el contra. Esto es más. Si a seguir el gol... Aquí tienen el gol de la Champions League ya, chicos. Aquí tienen el mejor gol de la Champions League en apenas tres partidos que hemos jugado. Aquí está el mejor gol de la Champions League. De esta edición. Ya está. El maracaná no. Estuve en el Azteca. En el Azteca, en la Bombonera y en el Monumental. De los sitios que he visitado. Maracaná todavía no. Joder, ¿qué pasa? Bueno, iba a decir que pase de mierda, pero... Pero me la había liado ahí, fina. Pero claro, ¿ahora la contra qué? Joder. A Haaland hay que saber jugarlo, ¿eh? Porque en el momento en el que no aprietas el E2, es un delantero de mierda. Sinceramente, ¿eh? Fuera del área es un delantero de mierda. Si no bregas bien con él. Lo bueno. Los desmarques que te hace. ¿Eso no es nada? ¿Te imaginas que se me rompe el cruzado ahora y se pierde toda la temporada Haaland después de haber metido 200 millones a él? Mira qué bien la presión alta, París Ociosa. Ya está. Mukoko es una bestia, tío. Mukoko es una puta bestia. Y por respeto al rival, me voy a ir. 0-2. Ya está. Sencillo, simple. No ha llegado ninguna oferta por Martinelli todavía, si se dan cuenta. Ninguna oferta por Martinelli. Que lo tenemos en... No se nos va la Premier. Dicen que se nos va la Premier. ¿A cuánto estamos? 17, 18, 19, 20, 21. ¡Hostia! ¿Qué hace el Tottenham, tío? ¿Está bien el Tottenham? 6 puntos me saca el Tottenham de mierda, ¿eh? Simulación rápida con el equipo A. No puedo perder este equipo. Este equipo es imbatible. Ya está. 4-2. Trabajo de periodista, Lolo. Soy periodista. Continuamos. Victoria muy importante, ¿eh? Contra el Fulham, también igual. Oferta de cargo de seleccionador de Dinamarca. Rechazamos. ¿Confirmamos? Tú, 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 tú. Y estos son los nuevos que han venido este mes. 600.000. Joder, ¿pero qué pasa en Brasil? 300.000. 300.000, nada. Y Eduardo Ferreira, nada. ¿Y esto qué es? España. Rechazamos. 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 Rechazado por calvo. Joder, en España no está encontrando una puta mierda este tío, ¿eh? Y contra el Fulham, también equipo A, simulación rápida. No se pueden perder estos partidos. 2-2. Joder, vete a tomar por culo, tío. Vete a tomar por culo, de verdad. La puta simulación rápida. Y poco nos jode la simulación rápida, ¿eh? Siendo sinceros. Siendo sinceros, poco nos jode. Continuamos. Oferta de traspaso por Martinelli. Si antes lo digo. Si antes lo digo. Vale, plan de desarrollo. Le podemos subir un poquito más a Camavinga todavía. Le metemos un poquito de todo campista. Y que siga subiendo este man. Chicos. Se viene, ¿no? Yo les pediría 130. Si me dan 130, se va Martinelli. Si me dan 130, se va. O a ver qué tienen ellos. En Kunku. Hostia, el Wiri este es bueno. Y Scarlett lo tuve en modo carrera y bastante bien. Jeremy Pino. Nada, nada. Hostia, Sergio Canales, tío. Con 34 años, 78 de media como baja, ¿no? Unai Simón de portero. Porterazo, ¿eh? Sobos Lai. Y Likes Moriba. 135 millones. ¿Cómo lo ves? Ahora, pues ya está. Pues no antoje. Si no va a ir a ningún lado, no antojes. Consejo para todo. Para todo. En la vida y para todos los lados. Y aquí me van a llamar loco. Pero vamos a hacer conferencia pre-partido. Vamos a subir un poquito la moral. Está en nuestras manos. Creo que si ganamos este, clasificamos, ¿eh? Ya automáticamente. Pero vamos más a Messi. Rotar al equipo es clave. Mira Messi cómo sube de moral. De hecho, lo que voy a hacer es sacar al equipo B en esta ya, ¿eh? Sacaremos al equipo B y ya está. Porque jugamos en nuestra casa. El Olympique de Lyon tampoco ha sido nada del otro mundo. De hecho, mira, posiciones. Estamos primeros con 9 puntos. Si ganamos este, estamos ya automáticamente clasificados. Entonces vamos a jugar con el equipo B. Simulación rápida, ¿eh? Espero ganar. 1-1. Me cago en la madre que me parió. Bueno, jugó el equipo B en Champions. También hay que rotar. Tiene que rotar. Tanto el equipo B como el equipo A. Para poder llegar a todas las competiciones lo máximo posible. Y esto, a ver, déjame ver posiciones. En este confío en mis jugadores, ¿eh? Conferencia prepartido. Confío, confío, ¿eh? Tenemos que hacer cambios. Pero qué he dicho, ¿eh? Que no sé ni qué estoy diciendo. Tremendo ritmo. Podemos hacerlo mejor. No pasa nada. Simulación rápida con el equipo A. Nos tenemos que reventar al Liverpool, ¿eh? Tiene que salir... 2-1. Perfecto. Esto tenía que salir en X vídeos, tío. Perfecto. Tres puntazos contra el Liverpool, además. Posiciones ahora. Mira ya cómo está... 22-24. Manchester City, Manchester United y Galicity, ¿eh? Ya se va poniendo esto bien calentito. Jugador sancionado. ¿A quién? A Pedri. Pedri, Moisés, Caicedo. ¿Quién viene a por Martinelli ahora? ¡El Liverpool! Vamos a negociar. 110 millones. ¿O qué tienen ellos? Tienen a Darwin, ¿eh? Hostia, Darwin con 89 de media está muy bien también. Evan Ilson. A este man no le conocía. Y mira, 85 sube con 26. Portero sigue con Alisson todavía. 33 años. 90. Laterales. Alexander Arnold, tío. Y centrales. Con A.T. Laporte. Que se lo han fichado al City. Mucho español en el Liverpool, ¿eh? Eh... 120. 125. Es más o menos lo que me costó a mí, ¿eh? 116 contra oferta. 124. Pues ahora me he dado la ganan. 125. Pues hala. Rechazamos. Por 5 millones no te lo llevas, gilipollas. Ya está. Por 5 millones. Chicos, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Mañana por la tarde, nuevo directo. Y si estás viendo este vídeo en YouTube, estoy en directo ahora, seguramente. Así que pásate luego. Muchas gracias por haberme acompañado. Mañana empezamos ya octavos de Champions. Cuartos. Semis. Llegamos al final de la temporada. Se me cuidan. Mañana nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.